Creo que se percibe bien ahí la cara y todo. Sí, ahí te ves bien. Si te despecares, sí te vas a probar, pero ahí estás bien. Ok, correcto. Ahí estás bien, perfecto. Bueno, puedo comenzar la entrevista. Estoy con Fermín Rivera de León. Compadre Fermín, mucho gusto saludarte aquí en La Brabata. Que hayas venido aquí a mi negocio. Un saludo, compadre. Compadre, pues muchas gracias a ti por la entrevista, compadre. Por la invitación aquí a tu set de entrevistas, compadre. Que realmente casi las he visto todas, compadre. La verdad, está muy, muy, muy padre todo el contenido que subes. Y la verdad, me siento halagado que me hayas tomado en cuenta y que me hayas invitado aquí a tu negocio. No, compadre, yo encantado de por tu entrevistar, porque eres un musicazo. Y nos puedes dar una cátedra a toda la gente como yo que se dedica a la música. Y sobre todo a la música norteña, a que se adentren más a la música, ¿verdad? Claro, compadre. Realmente no vamos a decir que como una cátedra, pero compartir los poquitos o muchos conocimientos que tenga tu servidor, compadre. Con todo el gusto del mundo para toda tu gente y toda la gente que nos ve a través de tus... De tus redes sociales y todo eso. Compadre, para que hagas una idea, ¿con quién has grabado tu instrumento? ¿Con quién has grabado? Bueno, mira, comencé desde muy chico en la cuestión de las grabaciones como músico de sesión. Este, la verdad, se me dio desde muy chavito, compadre. Este, pues he grabado con infinidad de artistas, digo, unos conocidos, otros no. Este, gente que ha hecho producciones independientes y así. Pero bueno, pues por hablarte de algunos conocidos, este, pues me ha tocado participar en las grabaciones de Liceo Robles, con quien trabajé algunos años, que ahorita, si quieres, platicamos de eso. Este, algunas participaciones y colaboraciones con Salomón, con mi compadre Salomón Robles, a quien le mando un afectuoso saludo. Este, con el poder del norte, compadre. Que, anteriormente, les ayudé por ahí en la producción de Últimas Noticias. No sé si te acuerdas de esa canción. Últimas Noticias, tú lo... Sí. Este, yo les ayudé por ahí con ese, con ese disquito. Ok. Y, este, ahorita estamos trabajando con Arturo Buenrostro también. Con Arturo Buenrostro, del Poder del Norte. Con la leyenda también, compadre. También con la leyenda. Estoy participando ahorita ahí con las grabaciones de la leyenda. Ya tengo un tiempecito, algunos añitos ahí ayudándoles, este, a los chavos de la leyenda, que también les mando saluditos ahí a mis compas. ¿Grabación de qué o producción? ¿Bajo, sexto, baile, acordeón? Más enfocado en el acordeón. Sin embargo, si hay que opinar en algún, este, en algo armónico o de métrica o cosas así, pues, este, sí, realmente me toman mucho en cuenta. Ok. ¿Por qué un grupo como ellos, así de renombre, por qué requieren servicios o que les apoyen en grabaciones? Pues, compadre, a veces, este, me supongo yo que lo hacen, digo, porque... A veces es tanto el flujo de trabajo que tienen los músicos que, pues, que ya son famosos, compadre. Las giras. Realmente a mí me ha tocado participar en grupos y conozco lo que es una gira cada semana y la verdad es una friega, compadre. Entonces, pienso yo que a veces, oye, pues, tienes la familia, tienes la chamba y la chamba, mucha gente dice, no hombre, está bien padre andar de músico porque viajas y conoces bien padre. Realmente el trabajo del músico no es tanto arriba del escenario porque dices tú, wey, tocan dos horas, es bien padre la chamba dos horas. No, el traslado de llegar a un evento, ya sea en avión, por tierra o como sea, te implica a veces salirte de tu casa uno o dos días antes de trabajar el fin de semana y luego regresar uno o dos días posteriores que terminaste de trabajar y te queda un día para la familia. Entonces, contestando a tu pregunta de que por qué a veces requieren de servicios o apoyo de otra gente para las grabaciones, pienso yo que es porque no puedes partirte en tantos pedazos, compadre. Y yo creo que ese es uno de los motivos por cual a veces, oye, pues, que nos ayuden porque, pues, tantas cosas, ¿verdad? Y no puedes descuidar a la familia, que es lo principal en esto. Claro, y sobre todo porque hacer arreglos requiere tiempo, paciencia, ¿no? Exactamente, requiere de, como todo es una disciplina común. En todo, en cualquier instrumento que me digas, hasta en el güiro. Para que fluyan las ideas, ¿no? Exactamente, compadre. Y si estás todo desvelado, tensado. No piensas. No piensas bien. No estás fresco y no piensas igual. Ok, por esa razón ha habido muchos productores musicales que les ayudan a las agrupaciones. Un gran referente de esa gente, pues, en el caso de Ramiro Leija, ¿verdad? Que fue uno de ellos, uno de los grandes, ¿no? De los grabaciones. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues, con invasores. Invasores. Un montón de gente, ¿verdad? También el señor Catarino Leo. Catarino Leo, ¿no sabía? Él también fue director artístico. De la antigua escuela, ¿no? De la DLV. Así es. En DLV. En DLV. Discos Larga Vida. Discos de Larga Vida. Es que dicen de la viuda, pero es un chiste local. ¿Tú sabes por qué, va? No, no, no. No, no. No me la sé. Es que me platicó un Gavino, un buen amigo. Gavino de aquí, de Centro de Monterrey. Sí, sí. ¿El de la discoteca? Ese mero. Sí, ¿cómo no? Discos de la viuda porque se casó con una viuda, Basilio. Ah, don Basilio. Que fue la que ayudó a levantar a DLV. A borrarle. Fue la que le prestó. Fue la de los centavos, entonces. Exacto. Fue la que motivó. Es que don Basilio trabajaba para Discos del Valle, ¿va? Sí. Discos del Valle y la señora la conoció, la viuda, de dinero. Ajá. Y le dijo, oiga, señor Basilio, ¿por qué mejor usted no hace su propio negocio? ¿Por qué no se independiza? Porque él era encargado de ir a McAllen por los discos, trajeros a Monterrey y aquí distribuirlos. ¿Por qué mejor usted no se independiza y formó su compañía? Y por eso surgió DLV. Mira, esa no me la sabía. Y lo motivó la viuda, que después se casó con ella. Mira. Néstor de amor. Mira. Uno nunca sabe. Todos los días se aprende algo nuevo, compadre. Así es. Y DLV es su primer disco que grabaría con el Palomo y el Gorrión. El DLV1, Palomo y el Gorrión. Y Palomo y el Gorrión me platicó Cirilo Luna, que ese disco no se lo pagaron. Fue como un apoyo, va. Órale. Y fue el más vendido. Me imagino. Y no tuvo... No tuvo remuneración económica. Exacto. Vivieron con el coraje el Palomo y el Gorrión. Pero todas partes de la historia, buenas y malas, hicieron... Claro, compadre. No, pero mira, yo creo que a veces las cosas pasan por alguna situación y es el destino, compadre. Que eso te va a obligar a otras cosas o situaciones que te van a beneficiar más tarde. Oye, Fermín, si me debía mucho... Bueno, creo que me debía un poquito del tema. Fermín Rivera es nacido en dónde? Monterrey, Nuevo León, compadre. Eres de Monterrey, Regio. Así es, Regio Montano. ¿Tu papá a qué se dedicaba? Mi papá es contador. Mi papá estuvo en la industria de la construcción por 44 años. Fue director de una de las grandes constructoras de aquí del norte del país. Y siempre se dedicó a eso. Este, mi mamá, ella es nacida en Gualahuices, Nuevo León. Es de Guala. Sí, este, mi mamá es de Gualahuices y ella se dedicó a la cuestión del tema del salón de belleza, a la belleza. Ándale. Oye, pero tú se apellas tú de León, ¿verdad? Sí, señor. Tengo amigos que son de Gualahuices que se apegan de León. Son parientes de mi mamá todos. Sí, ¿conoces a Eddie de León? Sí, compadre, Eduardo. Eduardo de León. Sí, cómo no. ¿Y su hermano también? Sí, sí, sí. Entonces, ahí hay un pariente de los primeros hermanos. Sí, compadre, mira, realmente la familia de mi mamá es muy grande porque ahí en Gualahuices había muy poquitas familias. Habían los de León, los Pedraza, Treviño, Pequeño. Pequeño. García. Este, y hay algunos otros más que no me acuerdo ahorita, pero eran muy poquitas familias, compadre, y eran todos contra todos. ¿En serio? Mis abuelos, los papás de mi mamá, eran primos hermanos. Eran primos hermanos. Mi mamá se apellida de León, de León. Órale, doble pedido. Mi mamá es de León al cuadrado. Este, y mi abuelo materno era de León Pedraza. Mi abuela materna era de León García. Entonces, este, pues por ahí hay parentesco con algunos músicos, ¿verdad? Como por ejemplo con mi primo Toño de León, al que le mando un afectuoso saludo. Toño de León. Toño, perdón, Toño Pequeño. Pequeño, Pequeño. De León. Es Pequeño de León. También se pide de León. Sí, es Pequeño de León. También hay parentesco. Así es, este, él es sobrino de mi mamá. También está ahí por ahí Homero de León, de los invasores. Homero de León de invasores. Él es primo de mi mamá, este, como en segundo o tercer grado. Pero es que la familia es enorme, compadre. Y muy cercana, entonces. Enorme, enorme, enorme. El lapido los une bastante a ustedes. Sí. Ok. Entonces, por ahí viene la pulguita de la música en la familia, ¿verdad? Este. O sea, el lado musical viene por de los de León, entonces. Por el lado materno. Por tu papá, tu papá es de Linares, me contaste ahorita. Papá es de Linares, este, pero papá es más que nada gusto. Siempre le ha gustado mucho la música. Este, lo norteño, desde, pues, desde chiquillo yo crecí escuchando música de los rancheritos, del Topo Chico, de Ramón Ayala, de los cadetes de Linares, porque, pues, era la música que le gustaba a mi papá. Los alerres de Terán, pues, ni se diga, compadre. Puro pasos. Era, son sus ídolos, los alerres de Terán. Este, pues, los relámpagos y todo eso. Entonces, yo crecí escuchando eso y mi papá siempre fue de mucho gusto musical y cada que había una pachanga en mi casa, un cumpleaños de papá, un aniversario de bodas de mis papás, cumpleaños de mamá, papá siempre contrataba música en vivo. Entonces, este, pues, eso lo, lo vi desde, desde siempre. Entonces, por, por lado de mi papá es más que nada mucho gusto musical. Qué chulada. Entonces, tienes el lado musical por tu mamá y el gusto musical por el lado de tu papá. Así es. Ok. Prácticamente tu infancia, compadre. Monterrey, escuela. Monterrey, Nuevo León. Colonia Narvarte. Aquí en la zona tecnológico, pegadito a la primavera, compadre. Estuve en el kinder, en el jardín de niños Alfonso Martínez Domínguez. En la primaria estuve en la Alberto Jauregui López. La secundaria estuve en la secundaria 50. Y la prepa la hice en la 15 Florida. ¡No, hombre! Y los estudios que se quedaron ahí trunquitos, este, los hice en Tech Millennium, administración de empresas y me faltaron ahí unos tetrillas por terminar. ¿Qué te faltó por acabarla? ¿No te gustó la escuela? Este, fíjate que, no, si, nunca fui malo para la escuela ni tampoco fui de menciones honoríficas, compadre. Claro. Pero, este, nunca fui de los que tenía que sentarme a estudiar a, para pasar un examen ni cosas así, pero era de ochos, ocho, nueve, nunca fui así como que de diez y nueve, ¿verdad? Siempre fui de los medianitos. Este, pero como comencé muy chico en la música, compadre, este, pues, estuve muchos años intercalando el estudio con la, con la música, ¿verdad? ¿Cómo veniste contigo la música? ¿A qué edad comenzaste por la música? Lo, yo creo que eso comenzó, compadre, te voy a platicar desde antes del acordeón. Ok. Yo creo que como cuando tenía unos siete, ocho años, compadre. Siete, ocho años. Les pedí a mis papás como un tipo, como un octapad que había de Yamaha, que tenía cuatro tamborcitos, así, y se los pedí de Navidad y me los regalaron. Y me ponía yo en ese tiempo a poner, a, me ponía mi octapad, mi, mi pad de, de tambores, este, y me ponía a ver Super Estelar, en el, que era lo que era el canal sesenta y cuatro, Telerritmo, en el canal veintisiete de Cablevisión, compadre, porque era el sistema de paga que teníamos de televisión en la casa. Sí. Era el canal veintisiete de Cablevisión, se llamaba Super Estelar, y ahí había videos musicales todo el día, y algunos programas, y yo, pues, me ponía con mi, con mis tamborcillos ahí a, a tontear un rato, ¿verdad? Ajá. Pasó el tiempo, cuando hice mi primera comunión en la iglesia, este, pues, hicieron ahí un eventito por el, por, por festejarlo de la primera comunión, ¿verdad? Y yo le pedí a mi papá de la nada, de la noche a la mañana, sin haber dado ninguna seña anteriormente, le dije, quiero un acordeón. Y mi papá, pues, como que se sacó de onda, ¿verdad? Porque, pues, pues, nunca lo había pedido, nunca había dicho, quiero tocar el acordeón alguna vez en la vida, jamás. Pues, sin embargo, yo creo que a mi papá le agradó la idea, porque, pues, a él siempre le gustó la música, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, obviamente, pues, como lo dije en ese momento, pues, ya no hubo tiempo de preparar el, el regalo del acordeón, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, mi papá tenía, este, un grupo que contrataba ahí, seguido para los eventos en aquellos años, y se apoyó con él y le dijo, ¿y sabes qué? Mi hijo quiere un acordeón. Y le dijo, mira, Chuy, cómprate, mi papá se llama Jesús. Todo el mundo lo conoce ahí en la música, don Chuy. Este, me dijo, mira, Chuy, ¿sabes qué? Cómprale un acordeón joner usadito. Dice, porque, pues, no sabes si el muchacho va a seguir o lo va a dejar. Y dice, los acordeones son baratos, ¿verdad? Siempre han sido caritos. Entonces, pues, por ahí mi papá me consiguió un acordeón de botones, un jonercito, este, rojo, con el fuelle dorado. Este estaba en muy buenas condiciones y todo, pero no era nuevo. Oye, pues, no conseguía quien me diera clases de acordeón, compadre. Este, y no conseguía, y no conseguía, y no conseguía. Y, pues, yo ahí les tiraba, pero, pues, no les sacaba todavía, ¿verdad? Porque, pues, no conocía absolutamente nada de teoría ni nada de eso. Pues, no conseguí maestro. Me vendieron ese acordeón y me compraron un acordeón de teclas de 120 bajos. Y me metieron a estudiar con una maestra ahí en la colonia Country. Órale, ¿qué tal? Y fui a un par de clases y les dije, yo no quiero esto. ¿Por qué? Pues, me estaban enseñando música clásica y mucha teoría, leer partitura y todo eso. Pero yo no quería, yo quería tocar música norteña. Muy tedioso, ¿no crees lo que te quería enseñar? Sí, o sea, yo digo, al final del día era la enseñanza correcta. Claro. ¿Verdad? Pero yo quería tocar música norteña. Yo no quería tocar música clásica o cosas así. Entonces, la misma maestra les compró el acordeón de teclas a mis papás. Y me sacaron de esas clases. Mi papá es aficionadísimo al béisbol. Una vez que venía del béisbol, llegó a echarse unos tacos a los tacos Pilo, que anteriormente estaban en Madero y J.G. Leal, donde estaba una tienda que se llamaba Electra. Uy, vaya a ver. Y ahí estaba Pilo Elizondo. Pilo y los tremendos. Saludos para mi compadre Pilo. Pilo se estaba echando unos tacos ahí. Y mi papá lo conocía porque había tocado en eventos ahí familiares y todo. Y papá venía con un primo del béisbol. Y saludó ahí a Pilo. Y dijo, oye, Pilo, ¿sabes qué? Pásame el teléfono de algún contacto que le pueda dar clases de acordeón a mi hijo. Dice, porque quiere aprender a tocar el acordeón. Dijo, mira, apunta mi número y háblame mañana. Y yo te paso el contacto de alguien para que te dé, para que le dé clases a tu chau. Pues muchas gracias, provecho y ahí nos vemos. Pues a mi papá se le perdió el fregado papel. Donde venía el teléfono de Pilo. Y pues en aquel tiempo todavía no era tan usual el celular y todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Pues oye, ahí tienes a mi papá. Ya me había dicho, ya te conseguí el teléfono para alguien para las clases de acordeón. Y al día siguiente le digo, oye, lo de las clases. No, pues se me perdió el papelito, espérame. Y ahí tengo a mi papá buscando en la sección amarilla, compadre, a Pilo Elizondo. ¿En serio? Sí. ¿Y se apareció? Y conseguimos el teléfono del bar. Ah, claro. Y ahí nos pasaron el teléfono de Pilo. ¿Con Panchito? Exactamente. En paz descanse, mi compadre Pancho. Dios lo tenga, su santa gloria. Este, nos pasó el teléfono de Pilo y habló mi papá otra vez con Pilo. Y ya le dijo, no, hombre, mira, ¿sabes qué? Háblale a este señor, se llama Rubén Torres. Este, él te le va a dar clases. Vive allá por Eloy Cavazos, a la altura de la avenida La Playa, por donde estaba el Bailón Godisco, compadre. Ah, cómo no, un gran centro nocturno. Así es, donde se hacían muchos eventos muy interesantes. Ahí fue Intocable. Sí, Ramón Ayala, Invasores, Cadetes de Lina. Todos los grandes ahí se presentaron. Pues ese lugar era de Multimedios, compadre. Órale. Bueno, pues total, allá voy a dar, ¿no? A las clases de acordeón con el señor Rubén Torres. Yo no lo conocía, obviamente, ¿verdad? Ni mi papá tampoco. Este, y empecé a ir dos veces a la semana a tomar clases con él. Cuando llego me topo con la sorpresa de que el señor era invidente. Órale. Pero, una pistola para tocar el acordeón, compadre. Pues invidente, pues estamos enfocados, ¿no? Una pistola. Sí, claro. El señor perdió la vista en un accidente, este, y, pero, pues, él ya tocaba el acordeón. Entonces, pues, se te desarrollan más los sentidos que tienes cuando te falta uno. Y entonces, pues, digo, era una eminencia para tocar el acordeón. Este, ya falleció él. Este, estuve yendo ahí con él a clases. Empecé a ir. Y como a la tercera o cuarta clase. Me dice el señor, oye, ¿cuál es tu nombre completo? Le dije, no, pues, Fermín Rivera de León. ¿Cómo se llama tu papá? Jesús Rivera Guajardo. ¿Y tu abuelito paterno, cómo se llama? No, pues, Fermín Rivera Patiño. Y me dice el señor, ¿y tu abuelita no se llama Elvira Guajardo? Y le digo, sí. Dijo, pues, eran vecinos míos en el rancho. Mi abuelito, mis abuelos eran de Linares, pero cuando la fiebre del algodón en Río Bravo, les dieron terrenos y parcelas allá y se fueron a Río Bravo. Eran vecinos en el ejido donde estaba mi abuelo como ejidatario en Río Bravo, Tamaulipas. Este, y era de la edad de mi papá. Este, entonces, prácticamente, pues, se crearon allá. Y ya cuando me fue a recoger mi papá a la clase, le dije, oye, bájate, le dije, porque este señor te conoce. Le dije, pues, ahí se pusieron a platicar de muertos y la madre. Entonces, este, así fue como comencé las clases de acordeón ahí con ese señor. Este, y le dijo a mi papá. Ya cuando pasaron como unas cuatro o cinco clases, este, me dijo, oye, le dijo, oye, Chuy, ¿sabes qué? Tu muchacho no va a aprender. Es muy distraído. Uh-huh. Y mi papá le dijo, mira, Rubén, ¿sabes qué? Tú dale hasta que él solo se arte. Si ya no quiere venir, yo quiero que él me diga, ya no quiero ir, pero que no quede por mí o por ti. Uh-huh. Este, yo seguí frecuentando a don Rubén, porque le agarré una estima y un cariño. Este, y yo creo que fui más o menos como un año, año y medio a clases con él, pero lo seguí frecuentando por años, compadre, hasta que él falleció. Uh-huh. Este, y después me reconoció como su mejor alumno. Ole. Sí. Sí, este es un buen camino musical. Así es. ¿Por qué era muy distraído? ¿Por qué haces ese beso? No sé, compadre, realmente nunca he sido una persona con deficiencia. Sí, de falta de atención. Se da mucho eso, ¿eh? Siempre he sido muy atento. O sea, siempre que alguien me está platicando algo, alguien me está comentando algo, siempre estoy así como que muy pendiente. Sí, no sé por qué el señor le haría ese comentario a papá. Este, pero, pues bueno. Fue, este, ¿cómo se dice? Este, pues lo pude revocar ese comentario. Con hechos. Te aplicaste. Exactamente. ¿Cuál fue tu primer polca que sacaste en el acordeón? ¿En el primer polca o arreglo o no sé? La primer polca que me aprendí, bueno, ya habiéndome aprendido las escalas y todo eso, porque el señor me enseñó un poquito de teoría, lo básico y todo eso. Sí. Este, la primer canción que me enseñó a tocar fue El Cerro de la Silla, compadre. De Tanguma. De Tanguma, así es, de Don Antonio Tanguma Guajardo. Que es un chotizo. Es un chotizo. Es un chotizo. Y toqué en la boda, me eché un palomazo ahí con el grupo que estaba tocando. Había, este, música versátil. Y luego, ya más tarde, mi papá contrató un grupo norteño y me eché un palomazo ahí con ellos. Y, pues, todo el mundo engentado, ¿verdad? Sí. Que le corrieron ahí. Este, ese fue mi primer toquín ya con un grupo. Primer toquín. Así es. Ok, compadre. Posterior a eso, compadre, pasaron yo creo que algunos meses. Ajá. Este, y en ese mismo año, en la Navidad de ese año, habiendo empezado yo con las clases, te digo, como en julio, más o menos, mi papá me regaló mi primer acordeón nuevo. Me regaló un gabanelli de dos tonos nuevecito. Órale. De Fai de Mi. Dos tonos. Sí. ¿Por qué dos tonos? Color tornasol. Pues, se apoyó con, con el señor Rubén, este, y yo tenía un joner de sol. Este, y con ese me empecé a enseñar. Y ya se apoyó mi papá con el señor Rubén y dijo, no, pues, cómprale uno de Fai Mi, o uno de Fa, o uno de Mi, ¿verdad? Y, pues, en ese tiempo estaban de moda los de dos tonos y me compré un tornasol de esos, color tornasol gabanelli de dos tonos Fai Mi. Ese fue mi regalo de Navidad de ese año. Estaba pesadito. Sí, sí, estaba un poquito pesado. Claro, pero son dos tonos que pesan más, ¿no? Pero, bueno, yo estaba bien dado en aquel tiempo, compadre. Ok. Este, y pasaron los meses y ya cuando, cuando mi papá me regaló ese acordeón, crecí enormemente musicalmente hablando, compadre, porque ya me ponía yo a oír música de Ramón Ayala o de Cadetes y la madre, y ya me daban los tonos aquí en el acordeón, ¿verdad? Que no me los daban. El acordeón de sol, pues, las escalas no eran las mismas, ¿no? Y todo. Casi nadie grabó en el de sol, ¿o quién grabaría en el de sol? Pues, yo creo que más los que acompañados con, con sax y cosas así, compadre, como los rancheritos, este, los alegres de Terán, ¿sí? Entonces, pero lo que yo quería era Ramón Ayala, Cadetes, Invasores, ¿verdad? Y era la de Fai, quería la de Fai, la de mí. Sí. Entonces, crecí mucho en ese tiempo, compadre, y empecé a buscar compañeros para hacer un grupo, este, de los cuales ahorita te platico. Mi primer grupo fue, se llamaba grupo Tornado Norteño. Así se llamó mi primer grupo. Tornado. Así es, este, el baterista era mi compadre Juan Marcos Garza, mejor conocido como el Pollo, quien le manda un afectuoso saludo, que anda ahorita con Raúl Hernández. Con Raúlillo. ¿Cuándo es tu papá? Con Raúl Junior. Ah, sí. El chiquillo. Sí. Raúlillo. Sí, con Raúlillo, sí. ¿Sí lo conoces, no? ¿Mi compadre Pollo? Eh, creo que no, compadre. Sí, compadre, el que andaba con herederos en la batería. Ah, ya, 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 ya. ¿Uno güero? Sí. Ya, ya. Mi compadre Pollo, sí. Este, y en el bajo sexto, mi compadre Clemente Barba. No sé si lo ubiques. Él toca en un fara-fara Cleme. El Cleme, sí, de los fara-faras. Exactamente, de los fara-fara que andan con mi compadre El Mante, también con mi compadre Luis. Este, también ahí les mando saludos. Ellos fueron mis primeros compañeros, y luego ya buscamos ahí un bajista, y se salió, y conseguimos otro, y total, ahí empezamos a chambear juntos, compadre. Los tornados. Así es. Y luego, pues, se fue ahí, modificando, entraban unos, salían otros. Vamos a botellar. Sí, no, pues, hubo mucha gente ahí, estuvo también mi compadre Frankie conmigo. Frankie, el botellista que estuvo con la leyenda de la firma. Así es. Frankie. A quien también le mando saludos. También estuvo conmigo mi compadre Frankie, mi compadre Manuel López. Este... Mucha raza que tocó ahí conmigo en el grupo, mi compadre Quique López, mi compadre Quique de León. Quique de León también. No sé si lo ubiques a mi compadre Quique. Sí, sí, sí. Anduvo con Salomón en el bass también. Quique de León. Él también estuvo conmigo en el grupo. Y hay mucha raza que desfiló por el grupo, que primero fue el Tornado Norteño, y luego se cambió a Grupo Ataque. Grupo Ataque. Así es. O sea, hubo mucha, mucha musicada buena que entró en tu grupación. Sí, estuvo mucha racía ahí, pero pues éramos todos iguales, compadre. Claro. Todos nos estábamos enseñando, todos crecimos ahí musicalmente juntos. ¿Eso qué fue en los noventas? Noventa y cinco, noventa y seis. Yo... La boda de mi hermana fue en el noventa y cuatro. Sí, fue como en el noventa y cinco, compadre. Y estaba la mera mata, en cuestión de la música, Diza, bien fuerte. Salomón Robles en su homojeo, compadre. Pesado igual, ascendiendo. Pesado, subiendo. Intocable igual. Intocable también igual. ¿Tú cómo ves ahí el ambiente grupero? Sí estaba muy fuerte. Pues yo pienso que en ese tiempo fue cuando se empezó a agarrar, compadre, que hubo el puente que hizo... Rezo y quedito, lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ese lo hizo Salomón Robles. Salomón. Del norteño clásico, típico, de acordeón bajo sexto, veis, tres tonos, al norteño light. Pues mi compadre Salomón. Salomón fue el iniciador de ese movimiento. Definitivamente. Él fue el parteaguas para lo que conocemos hoy en día. Pues es que sacar una canción de José José, adaptar al norteño, ya es un gran avance, ¿no crees? Exactamente. Porque no era tan común. No, no, no. Lo hacía a taleros de norte, pero la hacía sencilla, ¿no? Por ejemplo, la amnesia, la hacía sencilla. Exactamente. Sí, eran adaptaciones más sencillas. Sí. Y Salomón le daba más por respetar toda la armonía y todo eso, sí. La armonía. Sí, cierto. Entonces Salomón se le debe el avance de la música norteña. Yo creo que fue el puente. La conexión entre la corriente de Ramón, cadetes, invasores, Luis y Julián, Carlos y José, todos los de esa época con lo que tenemos hoy en día. Sí, porque él logró juntar la balada con el norteño. Exacto. Con niña mía, Miguel Ángel Alfaro, hace una balada. La hizo Norteñita, que no era tan común, ese tipo de, digamos, de estilo. De conversiones. De conversiones, no era tan común. Una balada norteña, ¿verdad? Sí, porque estábamos acostumbrados a oír el eslabón por eslabón. Sí. El Tristes Recuerdos, Eres Todo, Todo. O sea, canciones más simples, ¿no? Simplonas. Exactamente. Pero bonitas. Sí, sí, sí. Entonces, a Salomón le tocó esa época de ser punta de todo lo que se venía detrás. Así es. Tú tuviste eso luego, Salomón Robles. Esa es mi percepción. Así es. Ok. Cuando estabas en los noventos, ¿qué música tocabas con tu agrupación? Tocaba de todo, compadre, porque pues éramos un grupo de bodas. Sí, pues. De fiestas, ¿no? Clásico. Tocábamos de Ramón Ayala, de Salomón Robles, de Los Tigríos. Ya empezaban también, o ya estaban Los Tigríos en ese tiempo. Ya estaban fuertes. Pues, de Los Satélites, tocábamos una que otra del conjunto Bernal, porque a mí siempre me gustó todo ese jale. ¿Cuánto tocabas de Bernal? Desde muy chiquillo. Pues, siempre la polca de Idale y la de mi melodía favorita fueron las primeras dos que me aprendí de Bernal. Nada más. Sí. Este, tocábamos también mucho guapango, mucha música así instrumental, porque en aquel tiempo se utilizaba, se usaba más en las fiestas la polca, el guapango, el chotis. Tampico hermoso. Te lo pedían. Exactamente. Todavía te lo vi, pero. Y ahora, y ahora es más música, más cumbia, más canción norteña, lo que te piden. O lo que está de moda, te piden mucho. O lo que está de moda, ¿verdad? Sí. Este, pero en aquel tiempo sí era mucho más, este, normal ver un grupo norteño en una boda, bueno, inclusive, nos tocábamos hasta en 15 años, compadre, y ese mercado ya se acabó para los norteños, más que cuando eres famoso, pues vas a la quinceañera de fulano de tal. Ah, sí, que va la leyenda, la quinceañera de tal. Sí, que va la leyenda o la firma de la quinceañera de aquel o lo así, ¿verdad? Pero ya no como tal te contratan 4 o 5 horas para un 15 años o para una boda. O sea, ese mercado ya, siento yo que ya se acabó. Estamos, sí, pues es que los chavos piden lo, lo, lo da. Sí, o sea, ese mercado lo ganaron las bandas versátiles y los DJs. Así es, es un hecho. Este, pero sí me tocó desde, desde en ese tiempo, este, pues tocábamos de todo, compadre. Es que puedes pensar, no, que el vals para los novios con el grupo norteño, pues con el tocas, mi tesoro. Todo eso tocábamos nosotros, compadre. Nosotros sí traíamos así como que la marcha anuncial. Ajá. Y teníamos 5 o 6 valses. Ándale. Para que bailaran los novios y los papás de los novios y todo eso. Y todo norteño. Todo norteño. Ok. Sí. Es difícil como quiera, ¿no? Porque no cualquiera se avienta el ruedo de, de, de ser, desde el inicio del fin, la banda norteña, ¿verdad? Exactamente. Muy difícil. Pero digo, en aquel tiempo sí era muy común. Ajá. O sea, el, el, la fiesta, la boda regia, sí era con música norteña todo el tiempo. Órale. No me lo imagino como ahorita, pues ahorita ya es muy común que sea una banda. Una banda de bodas. Una banda versátil, sí. Sí, eso ya es más común, ¿verdad? Porque ya también tocan norteño ellos. Mal tocado, pero lo tocan. Así es. Y en el 98 hicimos nuestra primera producción musical como grupo ataque. Ok. Este. ¿Con quién? Ramex. Con Ramex. Todavía existía Ramex. Este, todavía existía Ramex. Así es. Este. La de los caetes de Emilio Garza. Así es. De don Emilio. Este. Para descanse. Este. Ahí fue nuestra primera oportunidad. Este. Salieron un par de temas ahí. No pasó nada. Este. Seguimos ahí picando piedra entre los eventos. Y pues tratando de acomodarnos en alguna compañía disquera o algo que pues en aquel tiempo ese era el camino a seguir, ¿no? Claro, claro. Ahora ya es totalmente diferente la industria. Ajá. Este. Pero ese fue el camino a seguir y pues ahí andábamos tocando puertas aquí y más allá. Y fuimos con tal compañía y fuimos con esta y fuimos con la otra y aquí no nos aceptaron. Y luego salió una oportunidad con Diza. También preparamos ahí este un material y ahí nos tocó mala suerte, compadre. Con los Chávez. Sí, el material y el proyecto que se tenía con el grupo era bueno. Este. Ya fue como por acá el 2004, 2005, compadre, cuando ya a duelo este hacía ruido. Y el proyecto que tenía Diza con nosotros era para hacerle competencia a duelo. Órale. Sin embargo, tuvimos la mala suerte de que en ese tiempo fue cuando vendieron Diza y la absorbió Univision. Ah. Y Univision tenía duelo. Sí. Entonces, cuando pasa ese asunto, me dicen los Chávez, oye, ¿te quieres quedar en la compañía o quieres tu carta de retiro? No, pues dame mi carta de retiro porque pues aquí me van a congelar, me van a echar en un cajón. Porque pues tenían a duelo y el material que habíamos hecho y el concepto del grupo era como para hacerle competencia a duelo. Iban a hacerle sombra, ¿no? A duelo. Exactamente. Órale. O sea, era como para darles por ese lado, ¿verdad? Al estilo. Pero te acuerdas un disco que ya estaba casi acabándose ya, pues ya el disco ya no era tan vendible. Fíjate que todavía en ese tiempo siguió por años funcionando, compadre. El tema es que fue que pues se presentó ahí la situación de vender la compañía y pues para ellos fue más negocio hacer eso, ¿verdad? O no sé qué decir. Antes de que se devalúe más el mercado porque ya afectaba la piratería. Entonces, sí, ya afectaba la piratería en ese momento. Entonces, pues bueno, eso fue lo que pasó y pues ya no se consolidó nada ahí de lo de ataque. Y pues yo seguí trabajando con mis proyectos personales y grabaciones por aquí y por allá. Otro tipo de business que fuera de la música y pues aquí seguimos, compadre. Ok. Bueno, ¿y con quién has pertenecido profesionalmente como músico? Pues como músico nada más he formado parte de las filas de los Bárbaros del Norte, compadre. ¿Estuviste con Eliseo cuánto tiempo? Cinco años, compadre, nomás. Cinco años. Fui por unas semanas y me quedé cinco años. ¿Por qué te agarró Eliseo? Dijo, tienes talento. Fíjate que don Eliseo, a quien le mando un gran saludo, a mi patrón, como le digo yo. Este, pues años de conocernos, ¿no? Antes de entrar al grupo. Este, y él era nuestro cliente como músico de nosotros. Siempre don Eliseo nos contrataba al fara-fara o al grupo para sus eventos personales, ¿verdad? Y para mí, pues ese siempre fue un halago, compadre, porque siendo una figura como lo es él, este, pues cualquiera podía ir gratis, compadre, a tocarle, con tal de estar ahí, ¿no? Claro. Y a nosotros siempre nos dio nuestro lugar y siempre nos contrataba y, pues, a toda madre. No sé si te recuerdas que don Eliseo tuvo un accidente, este, lo sacó un camión de la carretera, un trailer, se durmió, lo cerró y sacó el autobús de la carretera y, este, tuvieron ahí un accidente. Del cual mi compadre Cacho Cantú, el bajista que estaba en ese tiempo, este, no me acuerdo el nombre, ah, mi compadre Beto, pero no me acuerdo su apellido. Este, y algunos de los del staff salieron muy afectados, compadre. Gracias a Dios, don Eliseo, no pasó a mayores, pero sí salieron afectados en cuestiones de columna y todo ese tema, tanto mi compadre Cacho, el baterista, como Beto, el bajista. ¿Cuándo fue eso, compadre Caño? Eso fue en el 2000, creo que fue en el 2017, compadre, si no me equivoco, no estoy muy seguro, ahorita te checo bien el dato histórico, pero cuando pasó eso, este, don Eliseo me dice, oye, échame la mano en el Beis esta semana porque, este, pues no tengo quien me cubra para los eventos, me quedé sin baterista y sin Beisista, ¿verdad? Este, César y yo estamos bien, pero, este, pues necesitamos, a ver si nos, o sea, te pido el apoyo, ¿verdad? Si me puedes apoyar y hable yo con mi compadre Lalo Serna, también para quien le mande un gran saludo, mi compañero que es bajo sexto y primera voz conmigo en el, en, en, ahora en el proyecto de predilecto. Predilecto. Este, este, le dije a mi compadre Lalo Serna en aquel tiempo, oye, me está invitando don Eliseo este fin de semana a que le eche la mano y no íbamos a trabajar esa semana. Dijo, no, pues dale, compadre, vete. Este, y me fui a jalar con él y me dice, oye, pues, ¿sabes qué? Este, la recuperación de los elementos se va a tardar un rato, ¿cómo ves? ¿Me echas la mano en el Beis? O que, unos meses, unas semanas o unos meses, ¿verdad? Entonces ya platiqué yo con mi compadre Lalo Serna, que era, digo, es mi cantante, mi, 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 mi compañero del grupo predilecto. Este, y le digo, ¿cómo ves, compadre? Me está pidiendo en el Liceo que, pues, que me vaya a jalar con él mientras, este, se restablece la gente, ¿verdad? Y así. Y me dice, no, compadre, dale, dale, vete. Y entonces, pues, teníamos ahí nuestros, nuestros clientes y, y mi compadre siguió atendiendo la, la cartera ahí de los clientes que teníamos y todo. Y, pues, de esos mesesillos se volvieron cinco años, compadre. Casi cinco años ahí con don Liceo. Este. La idea era que entras en el Beis o bajo sexto? ¿Con el Liceo? Sí. No, 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 yo entré en el Beis. Puro Beis. Puro Beis. ¿Quién estaba en el bajo sexto, Liceo? No sé, Liceo tocaba el bajo sexto. ¿Batería todavía estaba Cacho de Ramones? Sí, pero en ese tiempo, pues, salió afectado el accidente Cacho y nos echó la mano ahí un baterista que ya había traído, este, don Liceo, este, anteriormente y, y, este, pues, ese fue el, el, el cuadro, ¿verdad? ¿Ya has tocado Beis anteriormente? Siempre me ha gustado mucho el Beis. ¿Siempre has tocado? Sí, siempre, este, digo, me enseñé el acordeón y, pues, como en mi casa eran los ensayos del grupo y todo y, 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 y yo tenía todos los instrumentos ahí en la casa. Siempre había bajo sexto, Beis y todo, entonces, este, ya que me enseñé más o menos el acordeón, bueno, que todavía no me enseñó, ¿verdad? Pero ya que, pues, dominaba un poquito más el acordeón, empecé a pescar el Beis y siempre me gustó mucho la onda de, de los Bravos y, uno de mis ídolos, este, para tocar el Beis y que, este, siempre fue muy marcado para mí como Beisista. Sí. A mi compadre Kilo Robles. Kilo, ¿no, hombre? Pues, le, le dio una avanzada, ¿no? En el Beis. Todos los Robles, tanto Noé, cuando estaba con los Bravos. Así es. Cuando estaba, y luego Kilo con Salomón hicieron una muy buena mancuerna. Ah, sí es. Las cuerdas son muy buenos los, los Robles, ¿no? Exactamente, compadre, sí. ¿Y qué pinas de barragas? No, pues, inigualable, compadre. Se ha sido el disco de Dámelo, ¿no? Sí, cómo no. ¿Quién lo grabó? Ese, tengo entendido que es Noy. Noy, ¿verdad? Luego lo estás canta porque le mete el slide. Sí. Es más corto. Exacto. Un poquito más seco. Barragas lo dejaba con más armónico. Más larguito. Más suelto, así es. Compadre, ¿salucita? Salucita, échale, compadre, échale, échale. Mi compadre me invitó un tequilita, pues, me lo voy a echar. Échale, compadre. Ahorita que estamos en el tema del Beis, este, pues, arrímate de una vez el Beis para que nos platiques un poquito de los arreglos de los Bravos, compadre. Ese Beis que tienes ahí a tu mano, ¿qué modelo es? Es un Fender que yo, luego, luego lo veo y digo, ¡Ay, tiene cuatro pastillas! No, es una doble, pero no es tan común en un Precision Beis que lleven dos pastillas. Entonces, es un modelo... Y blancas. Es un modelo de blancas. Y sólidas. Y sólidas. Sin puntos. Es un modelo, digamos, que escaso. Esa es la versión Elite. Este es un Fender Precision Elite 2, modelo 84. Yo le he visto uno a Félix Salinas. También le creo que también le vi uno a Depresado, ¿o no? Él no tiene, ¿no? No, Toño siempre creo ha usado Jazz Base. Jazz Base, bueno. Entonces, se lo viene más a Félix Salinas. Sí, a Félix Salinas y... Y también el de Grupo Mojizo. Ricky también tiene bajos de estos. Ricky Muñoz. Sí. No lo dudo. O sea, él es con el coleccionista. Tiene macías, tiene todo tipo de... Sí, tiene bajos macías y tiene... Bajos de estos macías y tiene, pues, un montón de acordeones. Y bajos también tiene un montón. Y este bass, digamos que es el santo real de los bajistas, ¿no? Pues, en lo personal a mí me gusta mucho más el Fender Precision que el Jazz Bass para lo norteño. Claro, Jazz Bass. Para mí es mejor el Precision en cuanto a gusto, ¿verdad? Sobre todo tiene más punch el Precision Bass que un Jazz, ¿no? Sí, siento que el Jazz Bass es un poquito más medio... Definido, más definido. Más definido. Este es más gordito, más robusto. Te da el ponche. Así es. Y fíjate nada más. A ver, compadre. Bueno, pues, vamos a platicar del bass. Arreglos de Ramón Ayala con los bravos del norte, este... El Barragas. Platíqueme un poquito de la técnica del Barragas. Muchos le llaman el atravesado, le llaman el... ¿Cómo le pones? ¿Volteado? Pues, mira, compadre, sí he escuchado yo también eso, este... Sin embargo, yo pienso que es más que nada... Fue un estilo, compadre. Yo no le puedo decir ni el atravesado ni el volteado, porque sí había momentos donde tocaba la cuerda de acompañamiento en lugar del fundamental, ¿verdad? Este... Pero, pues, era el sereno, se oía hermosísimo, compadre. A mí siempre me ha gustado mucho ese estilo. O sea, usar la quinta, la quinta... Exactamente. Sí. Sí, la quinta, va. Sí. También la quinta octaviada. Así es. Eso está bien raro, ¿no? El uso de octavas. Octavas. Usaba muchas octavas, Barragas, este... Y siempre se andaba paseando por toda la escala. Ok. O sea, era raro que Barragas se quedara así. No sé si este... ¿Está prendido el alámbrico? Se me hace que... Sí, ya está prendido. Está prendido, déjame lo desmoteo. Échale, a ver, dale, compadre un ejemplo. Vamos a ver, como dijimos, para también. A ver, nada más para saber si está saliendo ahí el sonido. Vamos a ver. Ahí suena, compadre. Sí, o sea, Barragas, por ejemplo, era... Difícil verlo, no sé. Por ejemplo, te voy a poner, por ejemplo, la de... Este... La canción de... ¿Mujer paseada? Mujer paseada. A ti... Era difícil verlo en esto. A ti te quiero, mujer. Es básico eso. Primera y quinta. No, nunca se quedaba así. Siempre la onda de Barragas era... A ti te quiero, mujer. No le hace que seas paseada. Eso. Te quiero, mujer. Te quiero porque me nace de la... Entonces, eso fue evolución totalmente de Barragas. Porque, pues, antes era muy básico. O sea, era como tocar el tololoche, ¿no? La mayoría de los bajistas. Era tocar lo muy básico. Muy básico. Y Barragas revolucionó la forma de tocar el bass. Sobre todo porque no en todo el tiempo va igual, ¿no? Todo el tiempo lo está cambiando. Exactamente. Le mete escala, le mete escala. Exactamente. Se anda paseando por las notas de la escala, compadre. Así es. Y sobre todo el uso de octavas en quintas. Exactamente. El tum, 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 ¿verdad? Sí. Este... Y también, también, ¿cómo tocaba también el bolero, por ejemplo? Ah, sí. Pues el bolero, no sé. Recuérdame, ¿ven? Ese reloj. Te quiero como a nadie, querré. Y tu recuerdo aquí en mi mente, llevaré. Mis amigos, los que te conocieron, me dijeron que dijiste que dijera que no sufra más por ti. Que ya me olvide yo de ti, que en paz te deje ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día que solo quería tu felicidad. Que ya yo no me interponé, pero si acaso termina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí. Y luego, en cierto, también metí una, tin, 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 cuando acababa, en algunos boleros. Ah. Algo así, ¿no? Lo metí al... Ese, ese, ese. Ese la metí mucho seguido, el Barragas. Que es una que no es novena, no, no, es la... Pues de estar en el tono fundamental se va como que a... Por si existe en la, se va a dos sostenido. Y le metí el slide. Sí, exacto. Ese es el Barragas, ¿no? Sí. Y dicen que tocaba, tocaba borracho, que tocaba, que lo amarraban para que no se cayera. Pero no se equivocaba. Oye, hay muchas, hay muchas historias de esas que yo las he escuchado, este, inclusive, dicen que en algún tiempo cuando los Bravos del Norte andaban de gira y que tocaban los satélites en la gira con ellos, compadre. Uh-huh. Uh-huh. Este... Se llegó a, llegó a darse la situación de que Barragas estaba muy borracho y no podía tocar y el que le entraba al kit era Kilo en el bass. Kilo. Y bien, pero Kilo era un niño de 10 años, compadre. Claro. Pero pues siempre muy talentoso. Claro. Desde muy chadito. Y se aventaba acá la onda Barragas bastante bien. Uh-huh. Ok, compadre, ¿cómo tocaban Barragas las cumbias? ¿Te acuerdas? Ah, pues sí, compadre. Por ejemplo, no sé, es la de... Capullito de rosa. Uh-huh. Como una doncella, como las bellezas que hay en el fondo del mar, tu pelo y tus ojos son una fajirgacena, tus manos, tus dedos, tus mejillas, venas como tu falda. Ven amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca, para calmar mi pasión, ven amor, que te voy a regalar, un pedazo de cielo, la luna de cielo, la estrella del mar. Y luego en la acordeón. Y así se aventaba sus caprichos. El que me gusta mucho es el cromático que lleva hasta la quinta. O sea, llega hasta la quinta, pero hace cromático. Así con estilo, ¿eh? Algo así. Sí. Sí, está. Sí, no, compadre. Realmente, Barragas... Pues, Barragas. Barragas. Era Barragas. Barragas. Y con el liceo, ¿no batallaste en sacar esos arreglos? Pues, fíjate que no, compadre, porque realmente mi gusto musical siempre ha estado enfocado en los bravos del norte y en los relámpagos. No te vayaste. No batallé absolutamente nada con eso. ¿Tienes el toque del Barragas o no te lo han dicho? No, compadre, yo no me puedo comparar. Es que así le decían a Pepito Elizondo, le decían, no, tiene el dedo del Barragas, a Pepe Elizondo. Híjole, no, pues Pepito, lo que sea que hay en mis respetos para... Para el bass. Para tocar el bass. Y, cómo no, también formó parte de los bárbaros. Este, y pues excelente bajista, compadre, ¿qué te puedo decir? Pepito. ¿El toque de kilo, cómo sería? Sí, sí, sí. ¿Sí tienes alguna idea de cómo mostrarnos? Pues, bueno, sí, más que... O el toque... El kilo era muy elaborado, siempre traía bajos de cinco o seis cuerdas, ¿eh? De hecho, yo me enseñé a tocar con uno de seis. Era el que tenía en mi casa, sí, pero... No, pues... ¿Te perdías, no, como quiera? Fíjate que nunca batallé con eso, compadre, porque como me enseñé con uno de seis, ya quitarme cuerdas no me era irrelevante. Y como empecé con el de seis, pues no era como que me estaban adicionando una cuerda más o algo así. Porque veo que si hay raza que se enseña con los de cuatro y luego le pones uno de cinco, uno de seis... Se pierden. Se pierden. Pero no, como yo empecé al revés, con el de seis, pues ya no se me dificultó tanto. Pero bueno, pues por decir kilo, digo, mis respetos musicalmente hablando. Y pues no, un montón de grabaciones que hizo ahí con Salomón que me gustaron mucho. No sé, este, ¿cuál te puedo decir, compadre? De, 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 por ahí de con Salomón de lo que hizo Kilo. Este, algo que se pueda tocar aquí fácil. ¿Verdad? Este, no sé si te acuerdas de una canción que se llama... Me he vuelto a enamorar. Uh-huh. ¿Vale? La firme idea de cruzar Nuestro cariño por qué esperar Si estamos enamorados Me siento triste si tú que estás Sin ti la vida me pasa igual Eres mi guía en la oscuridad Eres la luz de mis sueños Ayer al momento del cielo me ves tú Te lo vuelto enamorando de esta madera Tienes tú la culpa de estar Que te pienso en el mismo que me Por luego yo me vuelto enamorando de esta madera Tienes tú la culpa de ese amor Dame tu mano y vamos juntos con este amor Ahí nomás Eso es kilo Ya me quedé más armónico Me quedé más Sí, mucho más arreglos Digo yo ahorita estoy Me quedé un poquito limitado Sí Por el base de cuatro cuerdas Porque... Tienes que ir más abajo Aquel usaba mucho la cuerda número seis del base Siempre tenía casi todo el tiempo base de seis cuerdas Y pues quedaban mucho más cerrados Más cómodos Más cómodos los arreglos Pero sí se andaba paseando mucho por el diapasón Qué chulada Qué chulada Sí Acordes también Acordes en el base Vámonos acá Mi compadre Kilo tiene unas manos enormes y yo las tengo grandes compadre Mi compadre Kilo me decía Quítate que ahí te voy Este... Sí lo vi poner un... Acordes completos así En el diapasón Y traía un bajo... Traía un pibi Un pibi Un bajo pibi De seis cuerdas De seis cuerdas Y el diapasón era muy grande Pero tenía las manos muy grandes Y sí lo vi poner Acordes completos En todas las cuerdas Y este Kilo era tremendo Sí Te digo que ellos hicieron mucho avance en la cuerda Exactamente Los Robles Todos los Robles Hicieron mucho avance en la cuerda Bastante También Nooy también hizo sus que veres Definitivamente digo hasta el... El día de hoy sigue grabando con infinidad de grupos ¿Te acuerdas de Nooy? O sea el ejemplo de Nooy es el arreglo de La Vecina Ti 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 Ah sí ¿Dónde está La Vecina? El... Creo que el ciemol El... 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 Ese arreglito es el... Ese es el de Nooy Sí Muy simbólico ¿No? ¿No? Sí Sencillito pero... Después ya con los años empezó a meter adornos en las cumbias en lugar de estar así como que... Ajá Sí También respetos para el... Para el... Para este Nooy Robles Así es Este... ¿Qué más te iba a comentar? Bueno del bass ¿Cuál es la canción que tú creas más compleja que te hayas aprendido en el bass? ¿Cuál es la canción que tú... Hijo de este Pues... Realmente... Yo creo que... Hay una canción que me gusta mucho de Salomón Robles Este... Que no fue... Sencillo digamos Ajá Estaba en uno de sus discos en el de... Llegando más alto De 1998 Ahora el... Ahí... Ahí estaba Cruz Estaba Cruz Simón Kilo En el bass Este... Y Salomón en el bajo sexto Los cuatro fantásticos les decía yo compadre Ese era el Dream Team El Dream Team de los legendarios compadre Mi compadre Simón Borjas en la batería que le mando saludos Este... Mi compadre Kilo que le mandamos saludos también hasta allá hasta Houston Este... Cruz Martínez también a mi compadre saluditos Este... Y pues a mi compadre Salomón Ajá Y Chuy mi compadre Chuy la vaca en paz descanse en la percusión y la animación Ese fue el... Dream Team de los legendarios El mejor cuadro no digamos No había quien se les pusiera enfrente musicalmente hablando compadre Sí, sí, sí A esos vatos Jajaja ¿Qué rola es compadre? La de... Bueno... La rola que te... Que te iba a comentar es... Se llama Ojalá que te mueras Es un cover de José José Ojalá que te mueras Esa Esa Ay caray Para mi es una canción que tiene muchos tonos y... Sí, sí, sí Y está complicadita y me gusta mucho Ok Sí ¿Qué es lo complicado que es la tonalidad o arreglos? Todas las arreglas compadre no la armonía La armonía lleva un montón de tonos Voy a tratar de tocarla aquí No me acuerdo muy bien de la letra pero... Este... A ver si no me equivoco ahí un poquito porque... No pasa nada Estaba grabado... Creo que esa la grabó con un bajo de 5 cuerdas Este... Ojalá que te mueras Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Qué dolor tan inmenso Qué tristeza dejaste Y nunca más te vi Me quedé sin sentido Por el suelo caído Sin tu amor y sin fuerza Y por hacerte caso Me dispuse antes Traté Que se hiciera Más grande mi herida Ahí está bien Sí, sí, sí Si hicieramos grande mi herida Jeje, sí Recordarte Primera medida No me pude morir Y enferme Busqué Como loco Una mala perdida Que pudiera Quitarme la vida Fracasé Y aquí estoy otra vez Ojalá que te mueras Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta Que mi vida no es mía Y yo a ti Y a ti Si no me la devuelves No me puedo morir Ok, ya entendí Porque esta compleja Tiene armonías diferentes Sí Como de bolero, ¿no? De bolero Y cambia de tono También, bastante Sí, sí, sí Yo también dije Ah, caray, ese tono qué onda Pero si el cambio de tono entonces Sí Sí, ya entendí Sí la he escuchado, fíjate Pero sí, sí está medio Revuelta Esa es una de las canciones Que más me costó trabajo Aprenderme de De los legendarios De los legendarios Un saludo para Salomón Los legendarios Un grupazo Así es, que fue Ok, compadre Pues harán un ciclo del bass Pues tienes mucho talento En el bass, compadre Pues compadre, no Realmente Es más que nada gusto Gusto por el bass No lo considero como un talento Porque digo, pues Hay bajistas Que en verdad Son bajistas Claro Yo el bajo Realmente lo toco más Por gusto Y me No me puedo jactar de que pueda tocar Todos los estilos Sin embargo Lo que me gusta Procuro hacerlo de la mejor manera Así es Verdad Echar mentiras bien echadas, compadre Con su esencia Exactamente Ok, compadre Bueno, pues vamos a pasar al acordeón Compadre, si se podría Para que también nos des una cátedra En el acordeón Déjame Sí Sí, compadre Ahí lo moteamos Oye, compadre El bass una chulada, eh El Elite Ah, sí, compadre Realmente este bajo me costó Mucho trabajo encontrarlo Para encontrarlo, ma Sí, no Años ¿Cuántos hay en el mundo De ese tipo de bajos? Como 80 Pues, yo creo que a lo mejor 100 son demasiados 100 Sobre todo No, no del modelo Elite 2 Uh-huh Del color que tiene La combinación de colores que tiene este en particular Uh-huh Porque Hicieron muchos Del Elite 2 Rojos Azules Grises Eh Negros con blanco Con ese tipo de pastillas Y con el hardware Plata Uh-huh Pero Madera natural Con hardware dorado Nada más hicieron este Este color Son contaditos Y son contaditos Sí Y te digo que nada más le he visto como Le he visto uno a Entocable Le he visto uno macizo Y son contados Sí Pero de este color No De este color no No Yo nada más sé como de dos o tres personas aquí en México Que los tienen Y no están dentro del Del medio este Norteño Norteño Sí Cómo se llama el de Monterrey Que tiene muchos bajos Creo que si lo conoces Lo conoces tú ¿Quién será compadre? Que tiene muchos bajos de colección Este este cuate de Monterrey Que se dedica mucho a la compraventa Es el Es administrador de De bajista De best makes ¿Quién? Paco Solís o quién Paco Solís Ah bueno pero Paco Solís es de Es del estado de Morelos Compadre Él no es de aquí Yo pensé que era de aquí Bueno Paco Solís tiene uno de esos Uh-huh Mi compadre Paco Paco Solís este Tiene Tiene varios no No tiene un montón de bajos Mi compadre Y unos bien raros Este pero tiene varios Elite Entre ellos Creo que todavía Conserva uno de estos Ok Primero vamos a A tocar una pulquita Compadre Es la pulca de Ramón Ayala La de Stoky va Sí compadre Es en tono de Re En tono de Re A ver si me sale compadre Y la de más sigues tú Porque yo Todas no me las sé ¿Verdad? Ok A ver cómo va esta cámara Para que se vean los dos Ahí está Vamos a darle compadre A ver si sale compadre Del disco Polka Del Rey del Acordeón Esta que se llama Stoky Ahí quedó la pulca Stoky Esta canción ¿Sabes a qué se debe el nombre Stoky? ¿Es un cover o algo de Ramón Ayala? Fíjate que no sé compadre Fíjate que ahí sí Esa te quedó mal Realmente no Nunca me fijé Ni siquiera Quién es el compositor De la polca Ajá No duden Que sea de Rubén Vela De Rubén Vela ¿Verdad? Este También tuvo Oso Negro Sí Oso Negro Es de él Y creo que Otra de las polcas Que viene en ese disco La de Más Tequila Más Tequila Por unas polconas No Señoras polcas Señoras polcas Oye platícame del tema del acordeón Dijiste que sabes mucho del acordeón compadre A ver Según yo Tengo entendido Que su origen es alemán Como también italiano No es alemán compadre No No Tengo yo entendido A lo que me he documentado yo Este Que se originó por allá en Austria Austria todavía Sí No estoy seguro Ok Te digo no me quiero echar el En la paleta En la paleta En la paleta ¿Verdad? Pero bueno Definitivamente donde fue más popular La hechura Ajá Del acordeón Fue pues Hohner primero en Alemania Alemania Y pues Por ende los que se hicieron pero Especialistas en fabricación de acordeón Fueron los italianos compadre Ok En Castelfidardo Italia Que es un pueblito que está al noreste de Italia Ajá Este En la provincia de Ancona Ajá Italia Este Porque ya después que empezaron los italianos a construir acordeones compadre Incluso las series más caras de Hohner Ajá Fueron diseñadas Por italianos y en algunos casos construidas en Italia Ajá Por decir la la hay una serie de Hohner que se llama Gola Ajá Con G Gola Este hay hay de teclas y cromáticos de botón Este Esos tengo entendido que se construyeron en Italia Este Y Son creo que el más caro de Hohner Yo creo que ahorita un usado ya no los Creo que ya no los hacen No estoy seguro creo que ya no los hacen de línea Ahorita Pero si tienes el El recurso para conseguir uno de ellos Y la suerte verdad de encontrártelo Tengo entendido que valen más de diez mil dólares usados Válame Dios Los Gola Ok ok Porque te digo que su origen es italiano o alemán Porque por ahí leí No estoy seguro Te lo voy a decir así Así volado Ajá Por ahí leí que el que lo El que lo inventó Es de ascendencia no sé si alemana o italiana Pero es nacido Pero radica en Alemania Ajá Pero es nacido en Es de ascendencia italiana Pues dicen que es entre los dos El que lo inventó tiene Tiene de ambos lados Creció en Alemania Y nacido en Italia Ah mira Algo si tengo entendido Buen punto Pues yo te lo comento así volado No sé si es al revés Pero por ahí lo leí en Wikipedia Órale Muy bien Lo leí hace tiempo Este Pero como quiera Es importante que Que sepan su origen Porque llega aquí a México por la migración Sí Definitivamente Llega a México A Texas Llega primero A Texas Y a California California Y Yo creo que nos llegó el sistema Este Diatónico Porque Fue por la llegada de De alemanes y rusos a Texas y a California Más por eso Sí Sí Porque este De hecho si tú te vas a Poquito más al norte Y al este de San Antonio Hay muchos pueblitos este De Gente de alemán Alemanes Ok Sí Este Por decirte No sé Está New Ramfles Texas Ahí está lleno de alemanes Compadre Entras al pueblito Y ves Y no es el típico Gringo Bueno no Ves gente como alemana Y con los apellidos Este Como Führer Sí Von Schwartz Y cosas así Con mucha F Sí Ok Este Te voy a comentar Hay acordeón diatónico Y que más tipos cromático Hay Fíjate en el diatónico compadre Existen más de mil doscientas afinaciones distintas de diatónico Entonces no es nomás el diatónico que nosotros estamos acostumbrados a A tocar aquí en lo norteño Hay un chorro de afinaciones distintas de diatónicos Combinaciones diferentes Combinaciones distintas Y con diferentes este Progresiones ¿Verdad? ¿Cuál es la que usa David y Garza y Roberto Pulido? Lionel Pulido Ah bueno Ahí Ese es el acordeón cromático de botones compadre Pero David y Garza Usa el sistema C Ajá Del cromático Y Lionel Pulido usaba el sistema B Diferente Que se tocan diferente Ok Sí Oye pero Ese estilo que te dan ellos en el acordeón con ciertas canciones Ajá Muy difícil de imitar ¿No crees? Pues compadre Primero que nada El acordeón cromático está bien difícil Porque No hay muchos ejemplares Son mucho más caros que estos Este Y Siento que No a cualquiera le encanta Esa onda Sí pues es Es pensarle Es Más quebrarte un poquito la cabeza Exacto Este pero definitivamente A mí siempre me ha gustado mucho esa onda ¿Verdad? Desde el maestro Oscar Hernández Oscar Hernández también usaba La cromático La corosota ¿Verdad? Exactamente cromático sistema C ¿Quién crees tú que fue primero? Conjunto Bernal Sí Yo creo que aquí En la onda Tejana Norteña Ajá El primero en usar cromáticos fue Conjunto Bernal De hecho Hubo una época Y canciones donde grabaron con dos cromáticos Paulino Bernal una Y Oscar Hernández otra Hay fotografías ¿Cómo que reglas se grabarían los dos? La de Eh Eh Y Dalia está grabada con dos acordeones Acordeones Este Hay una que se llama Palabras en el cielo Que está grabada con un diatónico y cromático Órale En conjunto Este Había un montón de canciones ahí del conjunto Bernal que estaban grabadas a dos acordeones Ok Conjunto Bernal estaban muy adelantados a su época Totalmente Yo siempre he dicho que esos hombres iban adelantados No sé Treinta años a la época Oye Se dan un tiro con los tríos ¿No? Con los panchos Así como que en voces Bueno Es que mira Lo que pasa es que el conjunto Bernal Existe un trío Que ya no toca Pero todavía viven los integrantes Que se llaman Los Tres Reyes Los Tres Reyes Don Gilberto Puente Raúl Puente Y Bebo Cárdenas El último cantante que tuvieron El que estuvo antes Estuvo con los panchos ¿Cómo se llamaba? Hermando Avilés Él era la primera voz original El original Este Que son mis ídolos Claro A mi me encanta la música de Los Tres Reyes Muy compleja Exactamente Y En ese tiempo El conjunto Bernal grabó un montón de boleros de Los Tres Reyes Vale Y baladas De Los Tres Reyes Como que yo creo que No sé si a Paulino o a Aloy Bernal les gustaba esa onda Y grabaron Ódiame Grabaron este Novia Mía Grabaron varios éxitos de Los Tres Reyes De Los Tres Reyes Sí Yo te digo que tienen Estil Tienen esa época de que también se daban el tiro con los tríos ¿No? Este De que los tríos Este Y conjunto Bernal Hay una como Nada más que ellos tocaban con acordeón ¿Verdad? Sí Sí Y definitivamente muy elaborado el asunto compadre Claro O sea Las músicas Y las melodías de los boleros Y de las canciones de Don Gilberto Puente con Los Tres Reyes Sí Era una derrama de creatividad increíble compadre Increíble Y Y este El conjunto Bernal Trató de sacar totalmente el estilo de Del Así es De los tríos ¿Verdad? De Los Tres Reyes en este caso Así es El tema de conjunto Bernal es muy bueno ¿Eh? Sí Un grupo muy influyente Que hasta apadrenó a Lámpagos ¿Verdad? Pues mira Eh Yo sé que por ahí cuando Ramón Ayala llega a la frontera El señor Pues era un jovencito de no sé Catorce, quince años yo creo Dieciséis por ahí porque Don Ramón nació en el cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Y ya no llores que fue el primer éxito de Los Relámpagos Fue en el sesenta y tres Entonces del cuarenta y cinco al sesenta Son quince Quince años Y tres más Bueno Don Ramón tenía dieciocho Dieciocho años Cuando grabaron la de Llano Llores Este entonces pues yo pienso que cuando Don Ramón llegó a la frontera Debe haber tenido unos quince años o una cosa así Fácil Fácil Porque este Cuando llegó Pues no tenía acordeón ni nada Y llegó ahí a la zona del Del central Sí Este y creo que andaba boleando Él mismo lo platica por ahí en su autobiografía Y este Cuando llegó al A la cantina creo que se llamaba el Cadillac Donde se juntaba toda la musicada ¿Cuál Cadillac? Este Creo que en ese tiempo Cornelio Tocaba con Juan Silva No, con Juan Peña Juan Peña de Del conjunto Reynos De Dueto Carta Blanca, perdón Así es Tengo entendido que Cuando pasó ese incidente Era Juan Peña Este Este Y Creo que le Le pidió Don Ramón Oye Que si le daban chance De echarse ahí una Una rolita Este Aquel no quería soltarle el acordeón Y Cornelio le dijo Pues préstasele hombre A lo mejor si le sabe Y así Y que empezó Ahí echarse Unas canciones Y luego ya creo que Cornelio lo invitó A A trabajar con él Y ya que tocaban juntos Don Paulino Bernal llegó Ahí A echarse unas Heladas Unos tragos Los escuchó tocar Y les dijo Aquí está mi tarjeta Yo tengo una compañía disquera En McAllen Que se llamaba Bego Records Bernal González Bernal González Exactamente Este Y él fue el primero Que les dio la oportunidad De grabar La canción de Ya no llores Ya no llores Así es Muy avanzada Para su época no Porque metían requinto Y metían arreglos muy rápidos En el acordeón Exactamente Todo el apoyo de Bernal Así es Tú has convivido con Ramón allá En la verdad me imagino Sí compadre O sea ¿Has platicado con él? Sí Sí he platicado con él ¿Qué te cuenta de esa época? No Pues Compadre No hemos profundizado tanto En ese tema Pero Al señor se le ve Una sonrisa Y un gusto Cuando está platicando de eso Ajá Que me Como no tienes una idea O sea Te lo Te lo empiezas a platicar O lo poquito que me ha platicado Lo ves tú Y como que Se regresa a esa época Y siente Yo creo que Pues lo que le pasó en ese momento ¿Verdad? Este Y Pues no Dice que fue una época Que No manches ¿Verdad? Mucho punch O sea mucho Sí Tuvieron todo el punch Sí, 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 sí Realmente Este Yo creo que los rolempos Tuvieron una época dorada Compadre Porque en sí el grupo Duró Siete, ocho años No creas que duró tanto tiempo Tipo como Beatles ¿No? Poquito Pues sí, fue poquito tiempo Porque en el 71 Los Bravos ya tenían Grabación Con Tony Sauceda Así es En el 7-1 Pero es que con él Andaba ya en México Exactamente Le dio por hacer grabaciones Con mariachi Y se puso a hacer películas Y cosas así Este Y pues Como que le llamó más la atención Esa onda y Y este Pues decidieron Tomar caminos diferentes Y Este Pues siento que a Don Ramón Le causó inestabilidad Porque pues La segunda voz ¿No? Yo creo que por eso El tema de ponerle Ramón Ayala y Los Bravos del Norte Para que el día de mañana Si se me va el cantante La marca es Ramón Ayala Y se acabó Pero como que era Era el mismo cuadro ¿No? Barragas Raúl Pérez Sí En aquellos tiempos Barragas Raúl Pérez Este Ramón Ayala Y Tony Sauceda Y Tony Sauceda Bravos del Norte Sebando Cano los apoyó Así es Otra vez a picar piedra ¿No crees? Otra vez a picar piedra Otra vez a... Exactamente Y las rolas primeras de Bravos Eran muy... Muy diferentes ¿No? Sí, no son los Bravos Que conocemos actualmente ¿No se ve la de Agonía Y esas que son así? Sí ¿La sabes en el acordeo? Eh... No La de Agonía no me la sé Pero sí... Sí sé cuál es... Sí, compadre Son... Son canciones este... Totalmente distintas Al estilo de Bravos Que conocemos Ya en su última... Etapa ¿Verdad? O así de... Yo siento que... De que entró Eliseo para acá Con los Bravos Ya se consolidó el... El estilo Porque hasta la fecha Don Ramón sigue grabando ya El mismo estilo El mismo estilo O sea, musicalmente hablando ¿Verdad? Oye, y lo han criticado mucha gente Porque dicen que... Que repite mucho los adornos De Ramón Ayala Pues sí, pero yo quisiera repetir esos adornos Todos los días, compadre En todas las canciones Están muy bonitos ¿Verdad? Bien hermosos Son creatividad totalmente de él Es creador de un estilo Totalmente O de varios estilos Ajá Porque... Pues con los Relámpagos era una cosa Y con los Bravos... Otra cosa Otra cosa En la primera época era una cosa Y... Ya que entró Eliseo es otra Otra cosa Entonces, este... Quien lo critique Yo creo que... No está bien como tal criticarlo Ah Sí, no deben de criticarlo Al contrario Deben decir Oye, pues... Está bien consolidado Tiene su estilo bien arraigado Punto final Le han pegado muchas canciones Bastantes Más que otros grupos ¿Cuántos éxitos tendrá Ramón, compadre? La verdad, ni idea Hombre... Aparte de discos también Había discos completos Que todas pegaban Que todas pegaban, compadre Exacto, exacto El disco de... No sé si te gustó el disco de... Eh... Eh... Que viene la de Te maldigo, ¿te acuerdas? Sí Que viene... Hace tiempo que perdí tu amor Sí Los gozos que perdí Que lleva el goce de Te parla mi amor, ¿verdad? Sí Parecido, parecido Parecido, sí Parecido No, 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 compadre Definitivamente A Don Ramón no hay nada que criticarle Y no es porque yo sea... Su fanático O su fan, ¿verdad? Sí Yo, para mí Don Ramón Mis respetos Y respeto a todos los acordeonistas De... Pues de la época Que hicieron un... Un estilo, ¿verdad? Como decir Juan Villarreal Lupe Tijerina Todos son muy buenos Este... Eh... Don Carlos Guerra Negra Guerra Negra también Este... ¿Quién más? Este... Pues Catarino Leos, compadre Sí Este... Eh... Juan Torres Sí Los Tremendos Gavilanes También un estilo muy... Muy llamativo Muy... Muy llamativo, compadre De la forma también de tocar Sí, muy alegre Muy alegre Este... ¿De quién más podemos hablar, compadre? Pues Javier Ríos, compadre Javier Ríos Javier Ríos también tiene un estilo Que... Que mucha gente No le pone... No le pone... Su lugar a Javier Ríos Para mí Javier Ríos tiene un estilo muy... Peculiar de tocar Y complicado Sobre todo Super Super Maresco Que... Que viene la de Kemi Negra Rosalinda Compadre, su digitación De don Javier Ríos Hay que fregarse Ok... Hay que fregarse Y mucha gente no le dan el crédito Como por decir Que lo ponen a veces Este... No sé... Siempre... Que hacen así como que entrevistas O... Más bien encuestas En redes sociales o así Como que siento que no le dan el lugar que debería Porque... A ver, compadre Dame una muestra en el acordeón De digitación de Javier Ríos Que dices tú Esta me gusta mucho Hay una rola que me gusta mucho Y que no está tan complicada Pero... O sea... El... El flujo de la rola Me gusta mucho La de... La de vete con él La de vete con el hombre Vete con el hombre Que te da dinero Donas y brillantes Que hace el carro nuevo Que te dio la mano Y que te abrió la puerta Vete con el hombre Que te baña de oro Como yo te quiero La que a mí me gusta mucho es la de... La que te dije ahorita es la de Kemi Negra Tiene arreglos muy raros en el acordeón No tan comunes, ¿verdad, Javier? Sí Sí, sí También esa está chida Compadre Y por ejemplo No sé Juan Villarreal Mi respeto es para el señor ¿Cuánto sabes de Juan Villarreal? ¿Qué dices tú? Esto me gusta bastante Este... Me gustan mucho Estrellas y Diamantes, compadre Ah, de las más o menos nuevecitas Sí Esa es una de mis favoritas de los cachorros Y tienen un montón de canciones que también me gustan mucho Hay una que no me sé Que se llama El Vencido Que después de la web Sí, yo estoy vencido De Juan Pablo Jiménez Exactamente Vencí, déjate veré Exactamente Esa también está muy padre Ahí estaba Alzuelas Sí, ahí andaba Alzuelas En la batería Entonces, digo, pues Volviendo al tema De lo que estábamos diciendo Que criticando por ahí a Don Ramón De lo monótono De que siempre los mismos arreglos No No Tiene mucho ángel, ¿no crees tú? Totalmente Y... Para el bolero norteño El feeling de Don Ramón No hay quien ¿Qué bolero te gusta de Ramón? Así... Híjole Todos, compadre Como que todos tienen su... La que me gusta mucho el goce Es la de dos mentiras Sí Esa Este reloj viene así Como que ya para acabar, ¿verdad? Sí Un maestro para tocar el acordeón Ramón No, no, definitivamente Compadre también Por decir otro Los boleros Por decir el de... ¿No lo vas a creer? El de no lo vas a creer El de no lo vas a creer Pecado Llorar por un amor Nunca es pegado Nunca es pegado Oye, de... Del cachorre Ya me dijiste una De... Mmm... ¿Qué te gustaría? De... Tienes... Tienes... De conjunto Bernal... La polca... ¿Sabes la Loreta? Ay, güey Esa cual es, compadre Ya me pusiste una que no me sé Bueno... Mejor otra La polca y Dalia Sí A ver... A ver... Tres... Cuatro... Ha! No me acuerdo muy bien como son los tonos Pero sí, sí, sí No, pues Polcón, compadre No me acuerdo muy bien Ahí vas a Fa sostenido Va 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 Si, es que lleva un montón ahí de cambios Lleva un montón de cambios Ah, es que se me olvida Este, la, la, sería la propia elegancia También tiene muchos cambios, va Sí ¿Qué tono está originalmente? Esa está, originalmente está en Fade Aquí se tocaría en Mi Si, de las últimas que compuso el maestro Bernal ¿Ese se llamó Memoría de Favorita? No, esta es Elegancia Elegancia La de Memoría de Favorita es la que lleva más, más adornos, ¿no crees? Pues, pues sí, está complicadita Tiene mucho, o sea, tiene muchos arreglos y no se repite en casi ninguno No, no, son, son únicos Totalmente, sí, todas las partes son diferentes y no regresa Ya ves que una polca se repite, va Sí, se repite Y esta no regresa Esta está completamente Y Ramón sí la llegó a grabar con disco de polcas Exactamente Era la número uno del lado A Así es Oye, yo te pedí una ahorita la de, la de, ¿cómo se llama? La de Ramón La de, ¿qué contenta estás? La de tu me perteneces ¿Te acuerdas? Ah, sí Entonces una de la Está en sol Sol Y luego la parte en medio La de tu me perteneces Esa está muy bonita Esa de Virginia López Sí Que la varían con requinto Exactamente Y Ramón la, 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 la adaptó La adaptó al acordeón Casi, casi en el mismo requinto, ¿no? Casi, casi igualito Sí, es muy parecido, sí Sí, parecido con, sí Con Virginia Este, también me gusta mucho la de Ramón La de, ¿cómo se llama? ¿Se envió una flor? Se envió una flor Flor sin ratoño Fue un sin ratoño De Pedro Infante, ¿verdad? Que grabaría Pedro Infante Está muy bonita Esa poca está ahí, muy bonita de Ramón ¿Cómo no? No, no, no Pues, compadre Yo creo que nos podemos pasar hablando Toda la tarde de música De Don Ramón Y todas van a estar bien bonitas Oye, platiquemos de Cantabella Cantabella es una marca nueva ¿O ya tiene tiempo? Pues mira, ya tiene rato, compadre Este, por cierto Ahí saludos a toda la gente de Cantabella Este, que pues ya pertenecemos Allá a la familia De Cantabella, compadre Este, y Pues ya tiene Yo creo que Algunos añitos, compadre Porque Don Ramón ya tiene Como unos Fácilmente unos 15 años de estarlo usando 15 años Ramón ya le dejó Dejó la gaba Y se fue a Cantabella Exactamente Sí Sí, sí, sí Este, y pues ahora Andamos Con la familia Cantabella, compadre Ok, ¿la marca es italiana o es? Es, es italiana Italiana Sí, es italiana Actualmente están en, en O tienen sucursales aquí en México O están O es sobrepedido Cantabella La, la distribuye Hermes Music Hermes, allá en, allá en, en qué En el Valle Sí, en el Valle, sí Y aquí en México la tiene Top Music Este, y Creo que por el momento nada más Top Music Top Music Sí Este, pero De hecho la marca le pertenece a Hermes A Hermes Así es Este Este, pero es un instrumento totalmente fabricado en Italia Italiano Exactamente Allá en, en las fábricas buenas En Castelfidardo En Italia Así es Castelfidardo Oye, ¿qué sabes tú de, de Elio Gavanelli? O si se llamaba Elio Gavanelli Uno de los hermanos Él fue de los que diseñaba Sí, compadre Definitivamente Ahí, este Tengo entendido lo que yo sé Y lo que he investigado poquito Lo que he escuchado en pláticas Te digo, porque pues nada de eso está documentado De ningún lado, compadre No, es que no hay nada de internet No hay nada documentado de eso ¿Verdad? Este Tengo entendido que la La marca Gavanelli Era Digo, hablando de la época ya De, por decir, de los Setentas para acá ¿Verdad? Sesentas, setentas para acá Este, estaba en manos de Del señor John Gavanelli Que era el papá de Mike Gavanelli El actual propietario de Gavanelli Accordions ¿Santa Marcela Viene en esa época? Es, antes de Gavanelli ¿Santa Marcela es igual de los Gavanellis? Santa Mar, de hecho Es Santa Marsala Santa Marsala Sí, con doble A Así es Este, antes de llamarse Gavanelli Se llamaba así La marca Este Luego ya Cambió a Gavanelli, compadre Oye, pero Si tú te fijas La hechura del Santa Marsala Y los primeros Gavanelli Era muy similar Pero también te digo algo Todas son iguales O sea Era el mismo molde Para todas ¿Verdad? Ya ves que Gavanelli Se distingue mucho Porque cada cordón Es diferente 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 Digo, hay mucha variedad De detadornos, va Que le cambian esto Que le cambian el otro Y Santa Marsala Eran todas iguales Sí, nomás era el color El color, va Azulito El color o O a veces la parrilla Era un poquito diferente ¿Verdad? Pero se quedó institucionalizada La parrilla Como la de Ramón En esa época Ándale Esta Parrilla clásica Es un Gavanelli Pero sí Es un Gavanelli Con una parrilla De Santa Marsala Aquí está otro igual Exacto Este Pero sí Yo pienso que El La marca Gavanelli, compadre Fue este En su momento John Gavanelli Que fue quien se vino De Italia A comercializar Los acordeones América Anacleto Gavanelli Y Helio Gavanelli Eran tres Ajá John Anacleto Y Helio Y Helio Y trabajaban juntos Cuando se muere John Gavanelli Que realmente No se llamaba John Se llamaba Gianfranco Gavanelli Pero le decían John Paul Gianfranco ¿No? Como Juan Francisco Digamos Mexicanizando El nombre De Gianfranco ¿Verdad? Este Cuando fallece Ese señor Mike Tiene una serie De problemas Con los tíos legales Con Helio Y con Anacleto Que eran los que Se encargaban De fabricar Las acordeones Que nos traían Aquí a América O sea En sí John Era más Vendedor O sea Él Como que fue El visionario De traer El acordeón Era este mercado Ok Y Anacleto Y este Helio Eran la mano de obra Eran los que Se encargaban De la producción Diseños Todos Los diseños Y todo eso Sí Este No sé Cómo estarían Arreglados ellos Ahí financieramente Ni mucho menos ¿Verdad? Pero siento Que era Una empresa Que funcionaba Bastante bien Porque Hasta Que falleció Este señor Todo marchaba Sobre ruedas Claro Los acordeones Tenían una calidad Comparen El sueño De cualquier acordeonista Era tener un Gabanelli Exacto Sí Y no existía Vaya En nuestro mercado No existían otras marcas O sea No tenías ojos Para decir Pues no El top es un Gabanelli Y se acabó Todo era O Hunter o Gabanelli Pero sonidos diferentes Pero el top Top era tener un Gabanelli O sea Tu sueño como acordeonista Era tener un Gabanelli Así es Sin embargo Cuando se muere el señor John Gabanelli Mike Su hijo Que es el actual propietario De Gabanelli Acornios Tiene dificultades Con los tíos Por cuestiones legales Y así Y este Por algún tiempo Los tíos siguieron Vendiendo Gabanelli En ciertos países Porque Mike Les ganó una demanda De que en Estados Unidos En México Y no sé en qué parte No podían vender ellos Como Gabanelli Elio Y Anacleto Después les gana Global Ya no pueden vender ellos Gabanelli Entonces es cuando No sé si se separan Elio Y Anacleto Y tienen su taller Cada quien Su fábrica Y es cuando empiezan a salir Los acordeones Bópola Los acordeones Brillington Todas esas marcas Que empezaron a salir En esa época Que eran realmente Fabricados por ellos mismos Pero pues llegaba Un inversionista Y yo quiero poner Mi marca de acordeones Pero la hechura Era de ellos O sea El Bópola De Brillington También inclusive Hunter También se asoció Con Anacleto Bueno Eso fue posterior Posterior Si La época De los Anacleto De los Brillington Digo perdón De los Brillington Y de los Bópola Más o menos Y algunas otras marcas Creo que había una marca Que se llamaba Monterrey También que se parecía mucho Ah si La Monterrey Este yo pienso que también Estaba fabricada por alguno De ellos dos Este y luego ya después Cuando Honner decide Abrir su línea De acordeones de gama alta Contrata Anacleto Gabanelli Para hacer La línea que hoy conocemos Como Honner Anacleto Tipo Gabanellis De registros Compadre Ellos no tenían En diatónicos No tenían acordeón De gama alta O sea Su acordeón Este Estandarte Era el Corona 2 Corona 2 Y hasta ahí Y los Y los vallenatos Los Corona 3 Y todo ese tipo de cosas Pero no tenían acordeones De gama alta De registros Había uno por ahí Que usaba Poniendo Bernal De registros Sí pero Estás hablando de acordeones De los setentas No actualmente Actualmente lo dejaron O sea Tiene años que lo dejaron De fabricar ese acordeón Que era el Corona 3R 3R Así es Los tocados ¿Qué sonido te da? Te da el sonido De uno de cinco registros Como este Así es Si trae los mismos registros Que uno de estos Se descontinuó por Honner Se descontinuó Desconozco los motivos Verá Este Pero luego cuando ya Honner ve que Pues que se le está pelando Ese mercado Pienso y do Verá Que fue así Como lo vieron Este Pues Gilberto Reyes A quien le mando Un salud Un saludazo A mi compadre Gilberto Reyes Un conocedor de historia De Gilberto Bastante Este Pues él Fue el visionario Que Que dijo Por aquí Oye Pero si le funcionó Bastante ¿No crees? Pero cuál fue Voy a dejar el acordeón Aquí Sí compadre La Cantabella De oro Te voy a decir Cuál fue el tema Ahí compadre El tema A ver No Hasta estos días No existiría En el mercado Ni Eran todas esas marcas Porque él era amo y señor del mercado De la de registros Sí O sea Él mismo Se echó la soga al cuello Se le fue de las manos Se le fue de las manos el imperio Por bronquearse con los tíos Ok Porque si hubieran seguido Como estaban Pues Gabanelli hubiera Seguido manteniendo El estatus Siendo El Number one Number one Ok Se debilitó un poquito Gabanelli Por esa cuestión De que se separaron Los Los tíos Es que Yo te voy a ser sincero Compadre La calidad Empezó a bajar También Te lo digo yo Porque yo Como acordeonista No me importa la marca A mí me importa El sonido Y la calidad De la construcción Y la hechura Del acordeón Puede ser Dino Baffetti Puede ser este El otro Lo que quien sea Pero la La calidad Es lo que Lo que uno busca Como músico Y si Gabanelli Empezó a A bajar A bajar su calidad Entonces Ahí fue como que Los que tenían Opción de meterse Al mercado Las otras marcas Pues aquí es cuando Y empezaron a traer Acordeones de otras marcas Y así Muy similar También al auge Del bajo quinto Aquí en Monterrey Que ya hay muchos Fabricantes Muchos líderes Que igual Se les escapa De las manos Ese monopolio Y cualquiera Puede ser su marca Y aparte de que También hay mucha demanda ¿No crees? Exactamente Mucho músico Sí, sí, no Definitivamente Mira, el sol sale Para todos Definitivamente Pero hablando De la historia Por si en este caso De Gabanelli Yo pienso que Él mismo propició Que se metieran Más marcas al mercado Por la situación Como que Tiene la marca De un cariño especial En la música Porque Está en los discos Sí, o sea Tú ves un disco De los noventas Para atrás Y si salen los músicos Con los acordeones En la portada El noventa y nueve por ciento De los casos Es un Gabanelli Exactamente O un Hone En su En el caso Exactamente Un estilo diferente Los Hone Pero el noventa y Cinco por ciento De las veces Va a ser un Gabanelli Sí Es lo que todo el mundo Aspiraba Exactamente Inclusive Hasta me contaba Lalo Banda Que ellos aspiraban A un Santa Marsala Porque veían El disco El cachorro El que viene Con una Santa Marsala Azul Azul En Santa Marsala Pero ese ya estaba Descontenado Para su época Era el Gabanelli Sí, ya era el Gabanelli Pero ellos escriban Santa Marsala Porque lo veían En los discos De Juan Villarreal Sí, sí, sí Qué curioso Y a lo mejor No se sabía No había acceso A tanta información Como ahora la tenemos En las redes sociales O en Wikipedia O en la red O sea, no había Toda esa información A lo mejor ellos No sabían que Santa Marcela Era Era viejita Era El antecesor De Gabanelli Exacto Y consiguieron Un Santa Marsala Sí, sí, sí Este La Lobanda Pero ya no fue nueva Ya no fue nueva Exacto Qué curioso Platícame del tema De tu agrupación Por ahí me dijeron No soy seguro Que tú fuiste De los primeros farfaras Que usó Caja de Ritmos ¿Es cierto? Sí, compadre ¿De aquí de Monterrey? De aquí de Monterrey Yo creo que fuimos De los primeros Mi compadre Lalo y yo Este Y pues sí Nos funcionó No viene ese concepto Compadre Porque Este Muchas veces Pues el grupo completo Se encarece de la hora ¿Verdad? Claro El costo de la hora ¿Por qué? Porque la gente a veces No lo ve Pero son dos o tres músicos más Implica traer más Más costos de producción Como staff Como un ingeniero de audio Iluminación Equipo de sonido más grande El traslado del equipo Pues ya no lo puedes mover En la cajuela de un vehículo O en una camioneta En una SUV o algo así Pues ya tienes que mover Un camioncito Una camioneta Una cosa así Sobre todo el costo Es lo que te digo O sea Todo eso incrementa El costo de la hora Del grupo completo Entonces cuando decidimos Meter el tema De la cajita de ritmos Compadre Pues mantuvimos El precio del fara-fara Y ya se veía Como que el escandalito Del grupito completo Sí ¿Cuál usabas al principio? ¿Qué marca de caja de ritmos? Siempre he usado La misma compadre La S Sí, la LESIS SR-16 Sí, la SR-16 ¿Nunca has cambiado la 18? Perdón La 18 La que tiene El pantallito LED Sí Esa es la que uso La 18 Yo usaba la 16 Y a veces no se veía En la oscuridad No, no, sí Sí se batallaba con eso Pero siempre he usado La 18 Es la más La más chida Sí, sí Este, ¿qué te iba a decir? Como en caño Tú puedes usar con la caja de ritmos ¿Qué en caño te acuerdas? Ay, caray ¿Qué tipo de... 2000 qué? Te digo porque Pero cuando Te digo Cuando Don Eliseo Ya era mi cliente Yo ya traía ese concepto ¿Y qué fue? 2000 ¿De la caja de ritmos? 2014 ¿Por ahí? No, antes Mucho antes todavía Antes Es que Es que ponte Yo me pongo a pensar El Faro Faro Tiene poquito que agarro auge Unos cuatro años Sí Que todos se dejaron Déjame ver si aquí encuentro Una publicación Sí, sí, sí De donde te puedo decir ¿Y los Faro 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 ¿Y los Faro Faro Eran contados? O sea Sí, no, no Estaban los de Arco del Triunfo No había tantos Estaban los de Arco del Triunfo Y estaban los Faro Faro Que apenas empezábamos O que venían de grupos ¿Verdad? Y que armaban su Mini Faro Faro Pero sin nombre Nada más así Por debajo del agua Sí, mira Déjame ver si aquí En una publicación Que tengo en Instagram Dice más o menos La fecha de De cuando Más o menos fue Es que es un video Que Ahorita aquí lo encuentro Sí, compadre Este Para decirte más o menos Y no quedarte mal En qué época fue Más o menos Lo de la Lo de la cajita de ritmos No te preocupes Aquí lo podemos Recortar Cuando yo Cuando lo edite Sí Aquí nada más recorto El pedazo Cuando ya lo compraste No te preocupes Es Es que esto Yo lo republiqué En el 2020 Pero debe haber sido Mucho más atrás Compadre Yo creo que como Por el 2010 2010 2010 Un aproximado 2010 Más o menos Ok 2010 Un aproximado Que tú Haces de caja De ritmos Yo me estoy Acordando O sea No era tan común ¿Verdad? No No, no No era nada Común Y Eras Farafara ¿Qué? Farafara ¿Cómo se llamaba Farafara? Ataque Ataque Igual Ataque Se llamaba en ese tiempo Y luego ya Ahora Hace Tres años Para acá Nos llevamos Predilecto Predilecto ¿Y cómo consigues Las chamitas Publicadas En la sección Amarilla? Este No Pues compadre Casi realmente Puros recomendados De clientes De toda la vida No ocupas Verdad Porque te digo El tiempo que yo estuve Con Don Eliseo Mi compadre Lalo Serna Siguió Atendiendo la cartera De clientes ¿Verdad? Y cuando yo me salgo De con Don Eliseo Lalo tenía Otro compañero En ese tiempo Y yo no quería Pues incomodar Ahí el tema Andaban jalando A toda madre Y yo era el que Me había ido Con Eliseo Y así Sin embargo Al pasar unos Mesecillos Lalo tuvo ahí Pues no diferencias Con él Pero hubo ahí Una situación Y empezamos a jalar Otra vez juntos Y ya de ahí Para acá Predilecto Oye ¿Por qué la idea De la caja de ritmos? Pues como te decía Ahorita compadre ¿La conseguiste? ¿Viste en alguien La caja de ritmos? ¿Tenías en mente La caja de ritmos? No Fíjate que Se me ocurrió así Dije Oye Pues ha de jalar bien Con una cajita de ritmos Esta onda Y Tú llegas a usar un Yamaha ¿No? Me dijiste Cuando estaba chavillo Sí Pues unos tamborcillos Ahí Yamaha Que tenía yo Pero no era como Tipo caja de ritmos Era más como Un octapad Octapad Que no traía las Que se usaba al momento Exactamente Era de acción Si no era secuencia Este Y pues Hicimos ahí La prueba Con la cajita Con la SR18 Y jaló bien Compadre El cabo remo Pues es tupa Tupa Y ahí me metí en la onda De programarla ¿Verdad? Porque pues no venían Los loops Que usamos nosotros Para los norteños No viene ya Salsa Si viene ya Salsa Reggaetón Reggae Y una bola de cosas ¿Verdad? Entonces ahí me tienes Este Programando ¿No? Y cuantizando Y haciendo Porque en la vida Había usado un Un Una Una caja de ritmos ¿No? Sí Sí Una experiencia ¿No crees? Yo también igual Cuando la La compré Pues ¿Cómo la hará ¿Cómo la hará Carlos Leal? Yo me ponía a ver A Carlos Leal ¿Cómo la hará Carlos Leal? Ah bueno Pues ahí más o menos Sobre todo el guapango Que tiene un redoble Sí Este Ahí le Ahí le buscabas La forma de Sí No Yo también Fue a prueba y error Sí Hacer los ritmos ¿Verdad? Inclusive hasta Una vez Se grababa mal Y se había atravesado Las tumbas En las cumbias Dije Ah sí Porque uno No sabe Sí porque No sabes A veces En la cuantización Del Del En la cuantización Era donde estaba El tema Porque lo grababas De una manera Y luego le ponías Cuantizar Y te lo Te lo invertía Lo invertía Sí 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 Es un tema Que A prueba y error Como tú comentas A prueba y error Sí así Así lo hice yo Ok Este Y pues funcionó Compadre Y le empezó a gustar A la gente Y hoy se oye muy completo Y se oye muy completo Y pues funcionó bien ¿Verdad? Y realmente Ahorita En la actualidad Tengo más eventos Con el Farafara Que con el grupo Completo No fácil Ahorita el Farafara Ya agarra un Un auge bastante Sí Sobre todo por la pandemia La pandemia Obligó más gente A irse al Farafara Exactamente Hasta hubo un tiempo Que se escaseó El baterista Sí Ya no había bateristas Ya todos eran Bajosextos Y acordeonistas Sí Definitivamente Estoy de acuerdo contigo Oye pero qué malo Porque es un declive Para la música norteña ¿No crees? Ya no Ya no Se limitó un poquito Ya el que la gente Grabara algo Y sea de grupitos Ya es muy escaso Y ahorita ¿No? Sí Pero también es por lo difícil Que está el mercado Compadre Bastante O sea la industria musical Está difícil Bastante ¿En qué sentido En llegarle al gusto A la gente ¿No? Porque realmente Ahora es más sencillo Hacer tu rola Y meterla en plataformas Claro ¿Verdad? Ya no necesitas Tanto de una compañía disquera Como antes compadre Ahora yo pienso Que es más fácil Hacer eso El tema es hacerte popular Así es Ese siempre ha sido Ese siempre ha sido Lo difícil ¿No? Hacerte popular Porque hay gente Que le mete lana A más no poder A Facebook A YouTube Y no pegan Porque el alcance A veces debe ser orgánico ¿No? Exactamente No pagado Sí yo también pienso lo mismo Digo se ve con Con los grupos de la actualidad Que ves que la están rompiendo Sí Y si tú ¿Orgánicos? Pues que a toda madre Porque las producciones musicales Pues son Son live sessions Güey Son O sea no son producciones Muy cuidadas Hasta eso compadre Yo creo que Tal vez No sé No sé yo Pero antes se grababa así Se grababa tipo live session O sea Ramón Ayala Como grababa antes Había errores en el bass En la batería Sí En las voces Pero se oía orgánico La grabación Se oía espontáneo Y ahora se oye Ya bien digitalizado Bien perfecto Sí Que la gente prefiere mejor Los lives Ajá La cumbia live La cumbia live Sí Definitivamente Prefiere lo orgánico ¿No? Lo orgánico Totalmente Ahí para que tomen en cuenta Los que se dedican a grabar Exactamente Déjense de cosas Déjense de enfocar en la perfección Enfóquese en lo orgánico Exactamente El naturalito Sí Ya ves que también aquí la voz Ay arreglame la voz Afínale No Mejor canta bien Mejor cántale mejor Sí Ensáyale antes de venir a grabar Exacto Porque se oye bien Ya bien editado Bien perfecto Que no se oye bien Así es compadre Como en el caso Ah bueno Hace poquito vi el video De Vanilla Ice Un chavo que hizo un documental Ajá Que era un grupo Que Que da cuenta que Que las voces Eran súper opuestas O sea Era una grabación Y ellos nada más hacían Playback Pero ni cantaban esas canciones Los de Vanilla Ice Órale Sí Esa no me la sabía Sí Hay por ahí un video El tema del playback Sí lo he sabido de toda la vida Pero no de Vanilla Ice No fue un grupo Que se cayó Cayó nomás bajo Igual te puso el video Para que lo cheques Es un grupo De tipo de pop De música afroamericana Ajá Pero sí Al declive Porque la gente se cuenta Que eran falsos Que no eran reales Ah la madre No pues qué difícil Entonces de ahí viene El origen De lo que estamos viendo ahorita Que se da mucho eso Que te arreglen las voces Que te hagan perfecto Y en vivo Y pierde Pierde la chispa ¿No? A lo mejor Así es Así es Sí definitivamente Si te doy la razón Por eso la compadre Y ahora que Fermín Se dedica a la grabación ¿Tú qué opinas Fermín? ¿A quién más le has grabado? Me dijiste que el poder A Eliseo Robles A La Leyenda ¿Quién más? He participado en cosas Con Salomón Salomón No como tal Produciendo con él Pero en su estudio Hicimos muchas producciones Para otras gentes No como tal Para los legendarios Pero sí me tocó Trabajar mucho Con mi compadre Salomón Ahí Para Torbellino Este Sí Bueno todavía no era Torbellino latín En aquel tiempo Este Pero sí me tocó Hacer muchas cosas Ahí con Salomón En Diza Hice muchas cosas Hice unas grabaciones De Don Héctor De Montemayor Este Ay juli Un montón de De grabaciones Que hice ahí en Diza Como para que Algunos proyectos Pilotos que no pasó Nada con ellos Este También me tocó Producir un grupo Que se llama Los Lobos del Norte Que son de allá Del Estado de México Son de Texcoco Los Chavos Este Les mando un saludo Saludo para ellos A mis compadritos A Alex Y a Ay Y a mi compadre Este Ay Ahorita me acuerdo Pero ahí para los Lobos Este Saluditos Este Para ellos Este También me tocó Hacerles dos discos A ellos Este Y Y pues Te digo Un chorro De 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 Producciones Con Con artistas Este Que no son conocidos Ah También me tocó Grabar el año pasado Para Luis y Julián Junior Este La última producción En lo que es la parte De la acordeón Este Me tocó participar Con ellos el año pasado Ya para Ahora que están en Universal Que salieron de De Remex Este Y ahora que están en Universal Este Me tocó participar con ellos El año pasado Se te da mucho La grabación Porque yo también He grabado Así más o menos Y si es difícil No crees O sea Pues es que siento Que es como una disciplina Compadre Porque tienes que cuidarte De no moverte De no hacer ruido De la respirada No respirar tan fuerte Porque sale el ruidito Ahí En todas esas cosas Y también adornar Nada más lo que es No crees Lo que te vaya pidiendo La canción La canción O en este caso Cuando te toca ir Como músico de sesión Pues tienes que respetar Lo que ya tienen Ah ok La maqueta La maqueta que ya tienen Y así te dicen Oye pues Ponle aquí de tu creatividad Pues bueno Ya aportas ¿No? Este Cuando vas a A producir Desde un principio Un tema inédito Pues ahí ya cambia La jugada Bastante ¿Tú has compuesto canciones? Fíjate que no Compadre La composición de letras Nunca se me dio Lo de la autoría Compadre ¿Sabes bajo sexto Y también guitarra? Este Guitarra Lo más básico Que te puedas imaginar ¿Y sexto? Bajo sexto Pues sí Un poquito le muevo ¿Qué sabes de bajo sexto? Dejate lo paso Este Híjole pues No soy muy hábil Con la mano izquierda Compadre Porque como la que uso más Es la derecha Sí Pues no es No me vayas a poner Así como que a requintear Y esas cosas Pero sí Sí Conozco ahí un poquito De Armonía De armonía Y todo eso Este Pues como que estará bueno Compadre Charlos A la que tú quieras La otra vez Oí que tocaste en un live Una de Una de Kilo ¿Cómo se llama? Al otro lado de Tengo que ir A la de Tengo terminada La bar que está esperando En el puerto Chulada Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin mentiras Sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que me encuentre allá Al otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Que al despertar La nueva luz Nos guiará Nos guiará Al mar azul Habendo caminos Date mucha prisa Que el soplo De la brisa Vendrá a buscar Y te llevará Y te llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado Al otro lado del sol Al otro lado del sol ¿A poco? Sí, sí Bueno yo creo que cuando Kilo me platicó Me dijo que era de los temerarios A lo mejor era más para atrás Y Kilo no sabía Sí, sí, sí Quién sabe Pero bueno es una rola Que creo que también es balada Y está muy bonita Muy escondida ¿No crees? Sí Ese rola está bien buena compadre Sí Este Híjole pues Hay un bolero que me gusta mucho A ver Sorpréndeme Vete por favor Hoy nomás Creo que la vi con Javier Solís Y luego con Juan Salazar Juan Salazar también la grabó Juan Salazar la grabó Acompañada por el Conjunto Bernal Vámonos Con nada más que Conjunto Bernal Sí señor Sí Y el acordeón pues se ve bien bonito Obviamente Ramón también toca parecida Sí Pero tiene adornos muy bonitos ¿No crees? Sí Sí sabías que era el Conjunto Bernal No sabía Esa grabación La acabas de dar La de También la de La que La que tocamos ahorita La de Dicen Dicen por ahí No lo vas a creer No lo vas a creer También la tiene grabada Juan Salazar Acompañada por el Conjunto Bernal Fíjate Con sax Con sax Sí es que son Son boleros muy antiguos Que Ramón agarró Y regrabó Exactamente Digo que Ramón es un Es un sobreviviente de épocas Setentas Ochentas Noventas O sea Siempre se ha mantenido vigente Porque ha agarrado temas muy buenos Pero ha sabido manejarlos Bastante Definitivamente Bastante Sí Cuando estaba Torino y Coronado Cuando grabó La miedosa Y la despeinada Y todas esas canciones Y fueron unos madrazos Compadre Definitivamente Exactamente Compadre Algo que se me haya pasado En la entrevista Antes de De finalizar Que se me haya pasado Algún tema Que quieras platicar O contar Este Pues no compadre Yo creo que Sí Te das por Por servido Sí Me voy por servido Ok Digo ya platicamos Un poquito ahí de todo Sí Sí Actualmente se llama Tu fara fara se llama Ataque Predilecto 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 Sí Fara fara Así se llama Así es Así lo cuentas en redes Predilecto Oficial Grupo Predilecto Oficial Ah pero ahorita te aviento ahí el speech de las redes Sí compadre Verdad Sí sí Como quiera Ustedes no ocupan trabajar Tienen un chingo de jale No todos ocupamos trabajar compadre Ocupamos billetes Sí 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 Pero me ha pasado que hay fara faras que no ocupan publicidad porque se mantienen de puda recomendación ¿Verdad? Así es Sí Y en el caso de nosotros sí es mucho recomendación Sí soltamos tarjetas y en las tarjetitas vienen los QRs de las redes sociales y todo eso Es clave Y sí nos mueve la gente también por ahí Pero realmente jala todavía más la recomendación compadre en el caso nuestro Sí bastantito o sea solito te van guiando con el cliente Y son seguros Y o si no Oye me recomendó fulanito de tal ¿Cómo ves? ¿Tendrás chance de tal día? Órale Porque a la gente sí le da mucho miedo el hablarle un fara fara que no conocen Y capaz sí van otros monos O no son los de los videos Exactamente O llegan borrachos Sí O llegan a más que quieren cheve O no llegan O no llegan Te quitan el anticipo y no llegan Eso pasa muy seguido Mucha gente me ha platicado Es que no quiero apujetarle porque Porque puede pasar que Que no vengan Y yo le digo Sí está bien Pero también puede pasar que usted me cancele Y yo me quede sin jale por Por darles Por respetarte el evento Exacto O sea ahí es una y una Exactamente Donde uno dice bueno pues confíen en uno Porque tenemos la marca consolidada Igual también tú fara fara Exactamente Tienes un respaldo Ya de tiempo Ya de muchos años Así es Así es Compadre bueno pues sin más que agregar Te agradezco que hayas venido hasta aquí Hasta mi negocio Compadre gracias a ti por la oportunidad Por brindarme tu espacio Este Tanto físico aquí en tus instalaciones Compadre aquí en la bravata Como tu espacio en tus redes sociales Este Muchas gracias por la invitación Este Y pues la verdad Me siento muy halagado que me hayas invitado No hombre de nada compadre Sabes bien que eres un musicazo Y lo quería aquí demostrar en esta entrevista Gracias compadre Pues este Como te dije hace ratito Pues son puras mentiras Pero tratamos de echarlas bien compadre Para que nos las crean Está bueno Fermín Pues agradecido contigo Y ahí quedó amigos Fermín Rivera de Guadaluises Gracias compadre y todo A toda la gente De León Así es Fermín Rivera de León Compadre Y ahí por les encargo que me den un Sígueme un like en mis redes sociales Compadre En En facebook estoy como Fermín Rivera Oficial En instagram también como Fermín Rivera Oficial Y en tiktok también como Fermín Rivera Oficial Ahí les encargo que me den un like Un sígueme Este Se los voy a agradecer bastante Y también Las redes sociales de mi De mi fara fara De mi grupo Que está como grupo predilecto oficial En instagram Y grupo predilecto En facebook Para que sepan Sacó un tiktok La de La de Chequira En un acordeón Para que sepan Anda bien activo en tiktok Es que así es Así es Pues es que hay que moverle a todo Compadre Para que la gente voltee a verte Fíjate Yo también ando hablando Ya de ¿Cómo se dice? En tiktok De narcotráficantes Para 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 anchar gente No pues que más Es que entrevisté a Apolino Vargas Ajá Y obviamente él tiene Pues tiene el tema El tema de narcos Muy clarito Para el tema de su De su De su papá Que tocaba con los grandes Claro Y pues lo subió a tiktok Y la reventó Órale Pues muy bien compadre Hay que seguir lo que estaba Hay que seguir las tendencias Y todo eso compadre Exactamente Porque si no nos vamos a quedar Así es compadre Bueno compadre Pues ahí quedó la entrevista Espérenla pronto Y esperemos ahí estar Vigentes Gracias compadre Nuevamente muchas gracias Ahí quedó